¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Capítulo 10, creo, de Elden Ring Estamos haciendo la... bueno, no Roger ha muerto, pero En el castillo de pelo tormentoso Hay un camino secreto Que te lleva hacia... Creo que un boss secreto Seguro que lo que andas buscando está cerca El mensaje de Roger Ahora hay que ir a hacer un poquito de parkour De este auditore O hay que bajar Vale, vais a ver un alien, ¿vale? O sea, en serio, vais a ver un alien Es un camino oculto en la muralla Una runa de nivel 5 aquí Joder Mira un cuadro, un acantilado, una torre Bueno, 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 bueno El spam, ¿no? Pidra arcoiris Vale ¿Será que podemos abrir esta puerta? Y esto conecta con esta gracia Esta puerta no se podía abrir Hemos rodeado Vale, loquete ¿Qué pasa, Dante? Doc Drock, perdón Vale, es por aquí Si no me equivoco Y supongo que debo saltar para allá Quita en medio Los arterial Los murciélagos colgando Y creo que es por ahí abajo, ¿no? Hay que saltar por las vigas, ¿verdad? Ay, enemigos aéreos Los odio Déjame en paz ¿Qué viste? ¿Qué? Ayer ¿Cómo? Curiosamente ayer vi que lo haga Revenant ayer Espérate, ¿qué haga qué? Esto Vale Vale, ahí hemos llegado Está todo lleno de marcas de sangre, tío Objeto valioso Prueba con fuego ¿Qué pasa, Spimera? Hola, Spimera A ver, señora Cálmese un poquito, ¿eh? ¿Qué pasa, Spimera? Descarabeo más adelante Bueno, queréis ver un alien ¿Vais a ver un alien? Ok, por aquí ¿Por aquí habrá algo? No, ¿no? A ver No, no hay nada Aquí abajo Observa mancha de sangre Por lo tanto, piénsalo bien Más adelante ¿Qué pasa, Jardecito? Bueno, ya a este tío se lo explico Este tío no es una amenaza para mí porque estoy muy avanzado ya, ¿sabes? Semilla dorada Sí, señor Una llave espadapétrea que no está nada mal Y ahora aquí hay un alien ¿Qué tal, Libra? Mirad esto Mirad esto Qué asco, ¿no? El puto alien, tío Entonces, aquí acaba una misión O empieza Que es la misión de Roger Que es el tío de la mesa redonda Que acaba muriendo por enfermedad Supuestamente aquí continúa su quest Pero a mí el tipo se me ha muerto Las cuencas de los ojos vacías En la frente Da bastante asco, ¿eh? Además, tiene tentáculos Mirad Tiene tentáculos Es como un pulpo Es un pulpo, ¿no? Qué asco, ¿eh? Da bastante asquito Bueno Supuestamente Esta cosa Este alien Es Godwin Supuestamente Este alien Además, sangra Mirad Creo que sangra Sí Además, sangra, ¿eh? Echa sangre, tío Podría ser perfectamente Cthulhu Pero supuestamente Es Godwin ¿Qué tal, Sara? Mirad desde arriba Qué asco, ¿no? Va a ser una captura ¿Cómo va a ser una captura? Vale ¿Hay algún botón Para hacer capturas En Steam? ¿Qué pasa, hardecito? ¿Imprimir pantalla Sin más? F11 No me funciona Da bastante asco, ¿eh? F11, F12 Ah, F12 F12, F12 Gracias Gracias, Howie Ojito El Siroge Con 33 meses Bueno, esta escala ¿Dónde sube? Grande Siroge La capa mola, sí Joder, esto ¿Dónde llega, tío? Madre mía Vaya boquete, ¿no? Cuidado con Monstruo ¿Por qué siempre es saltar? Vale, eso lo abrimos Ey, estamos en el patio, ¿no? Aquí, si no me equivoco También había un camino Que llevaba a un monstruo ¿Anda, y esto? Los putos perros Que me mataron un par de veces Capucha Carmesí Esto no estaba aquí antes Aumenta el vigor Estas capas se entregaban A quienes debían Embarcarse En una gran misión Sin órdenes específicas A tierras remotas De las que jamás Regresarían En otras palabras Regalar una capa Significaba No, facilitaba Que los indeseables Se marchasen Roderica nunca vio La guía de la gracia Es la capa de Roderica ¿Qué pasa, ranita? Buenas tardes Buenas noches Cadáver Hombre, Balad ¿Cuánto tiempo, coño? ¿Cuánto tiempo, máquina? Era por aquí abajo Eh, por aquí nunca he ido Tirad de en medio, tontos Ah, este es el camino ese Vale Necesito encontrar Una zona Oye, ¿puedes romper esto, por favor? ¿Puedes romper aquí? Si es tan amable ¿Quién rompe esa estatua, tío? Le tanqueo Me da igual Si, hoy he abierto especialmente temprano Nunca suelo abrir tan temprano Pero hoy era un día Especial ¡Yyy, mira! Por ahí Por ahí se puede ir Tío, ¿dónde está esa parte? Era por las murallas Creo No le puedes llevar la capa a Roderica Pero, ¿dónde está Roderica? ¿Dónde está Roderica? ¿Aquí no hay nada? ¡Hoder, la madre que te parió, hija! Oye, encima no les puedo pegar No, encima no les puedo pegar Vale ¡Ay, por favor! Déjame pegar Ahí está ¿Qué tal todo? ¿Salió todo bien? ¿Qué? No, ayer sí abrí Ayer sí que abrí stream No, por ahí estaba el boss Torre de defensa Acantilado Margit ¿Dónde está esa zona, tío? Túnel de la guardia Puede ser aquí Soy nivel 122, creo La parte de las torres ¿Sabes? Las torres Ibas por los tejados ¿Alguien se acuerda Cómo llegar ahí? Vale Puede ser ahí dentro Era la parte de los tejados Que además había un tío En una catedral Que te vendía hechicerías Y tal Pero no recuerdo Cómo llegar a los tejados Vale ¿Será por aquí? Ajá Vale Puede ser por aquí Es que había un camino Tío Que yo recuerdo Cuando pasé por esta zona En la que me salió Como un boss Y huí corriendo ¿Sabes? Dije no puedo con este tío Y me pire Mira, voy a hacer el camino Ya está No pasa nada Puede ser aquí Torre de defensa Ay, tengo la espalda Un poco Caballero draconiano Tío Era una especie de foso Y había un boss Grandote No sé si era un caballero draconiano Vale Estoy Bien, bien, bien Bien, bien, bien Aquí quería yo llegar Bien, 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 bien Vale Por aquí quería yo llegar Creo que tengo que bajar Aquí hay un salto Aquí podemos tirarnos Aquí había un señor Que vendía cosas Y creo que era por aquí Aquí había tíos paseando Vale, 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 vale Vale, creo que es por aquí Sí, exacto Ibas bajando por un lado de una torre Y caes como un foso Creo que es por aquí, tío Mira, hay un objeto allá Que se entra por allí, supongo Ahí están los perros Buah 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 ¿Escalera? ¿Y este sitio? Buah 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 ¿Era por allí? Mira Lo que se encuentra uno explorando, eh Lo que encuentra uno explorando ¿Cuida el tortuga macerado? Que no sé para qué son Vale Vale, pues No sé, tío ¿Dónde está ese lugar? No sé dónde está el foso, tío Es que me suena Es que me suena que era por aquí, tío No, aquí no puede ser Porque aquí solo hay estos dos tontos Pero qué pasa Pero qué pasa, ha llegado todo el mundo y todo el mundo se va de repente Hola, me voy Hola, me voy Está feo, eh Cuidado, eh Cuidado, chicos Buenas tardes ¿Qué pasa, Daxe? Till the end of the night Vale, yo voy a conseguir ese... Voy a conseguir eso toda costa, ¿vale? Tiene que ser más arriba Cámara junto al elevador Celda recóndita Tiene que ser antes, tío Cuando empezabas a escalar O sea, a ir por las murallitas y tal Quiero buscar eso antes de seguir con la historia, tío Vale, lo que puedo hacer es subir, subir, subir Ya veréis la... Lo que os digo, tío El foso que os digo Una puerta antes de entrar al puente para activar la runa de Godric Recuerdo que antes es pasar corriendo porque había un perro con un machete No, no, no No, no Es un foso que encuentras haciendo parkour Quita, bobo Ya veréis Es un foso que encuentras haciendo parkour Es aquí arriba, seguro Por aquí no había una gracia Vale Hola, freaky Tu puta... ¿Qué pasa, Alice? Vale, he vuelto aquí ¿Pero cuándo empezamos a hacer parkour, gente? ¿No era ahí arriba? Ah, por el ascensor Espera, 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 espera No, esto conectaba con abajo No, esto conectaba con abajo No era ¿Por aquí arriba? ¡Cállate, boludo! ¿Qué pasa, Trimit? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream, hombre ¿Tienes tirones o soy yo? No, tirones no tengo ¡Eh! Aquí Tirones no tengo Lo que en juego El juego de vez en cuando Le bajan los FPS Normal por un lado Porque no veas los escenarios Vale, aquí empezamos con el parkour, ¿no? Bien, mira Aquí empezamos con el parkour Entonces, había un Foss Había un señor De hecho A ver si consigo Donde quiero llegar Ah, hombre, sí Llevo una semana enfermo Con este juego Que puto flipas, en verdad Estoy ido del coco Pero es un juegazo Creo que es para allá Estoy bastante malito Con este juego, sí Pero me vais a negar Que es un juegazo, tío Le echaba 500 horas A este juego Hasta el final de la noche Vale Estuvo muerto Asquerosa Vale, ¿era por allí? Era una bajada Intentando hacer memoria Alex ha suscrito Dier 1 Que grande, coño Grande, lindo ¿Cuándo se ve Batman? Pues cuando vengáis ¿Tú no tienes coche ya? Alicia Ven a buscarme No, por aquí no era ¡Ay, ay, 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 que me caigo Cuidado, cuidado Cuidado, coño Sería ahí, por casualidad En ese foso Ah, no, ese es el de la estatua No, ese foso no es Ese foso no es Me la juego Que sí, que sí, que sí Que eres el dios del viento Que sí Que eres el dios del viento Que sí Vale, me suena esta zona, eh Vale, creo que estoy yendo bien Eh, creo que es por aquí, eh Me suena muchísimo Me suena muchísimo, eh Mirad, mirad, creo que es por aquí Creo que lo encontré Entonces por aquí había O no Era una zona así, tío Aguosa No me la conté No me la conté es No me la conté es No me la conté es ¿Qué buscas? Estoy buscando como una especie de pantano Que hay bajo Bajo el castillo En donde creo que hay un boss Es que no quiero tirarme allí Por si no es allí Esto lo abrías Mira, si no lo encuentro ahora Me da igual Me piro Y ya está Y seguimos avanzando Que si no, no vamos a avanzar nunca, tío Podría tirarme aquí De hecho voy a tirarme aquí Piedra de forja Esto nunca lo cogí Nada, por aquí no era Es por donde ibas Que no Es que Creo que no No os acordáis de lo que os digo, tío Era un foso, tío Ahí va, ¿y esta gracia de aquí? ¿Y esto qué es? Escúchame Esta gracia nunca la active Esta gracia nunca la active Atondo simple de vasallo Es increíble, ¿eh? La de cosas que tiene este juego Qué pasada, tío Mira dónde llegas Cámara no sé qué Torre de defensa Vale, voy a hacer una última pasada A ver si lo veo Y si no, pues lo dejo ya, ¿vale? Y nos vamos de aquí Porque me estoy volviendo Un poquito loco Hasta el final de la noche Es que es tan grande el juego Pero tan grande Que no, que no, que no, que no Que es haciendo parkour Es por aquí, ¿vale? O sea, es haciendo parkour Entre los acantilados Que llegas al foso ese Hacerme caso, por favor Que te calles Que sí, que sí, que sí Pero Es un foso No sé si es para allá Igual es para allá O por allá Liada, ¿no? Bueno, cuando quieras Le puedo pegar Es que aquí no es porque Está la estatua Me acuerdo que llegaba Era una zona como de veneno Creo O había plantas No sé Y salió una bestia enorme Y me mató Hace tiempo, tío Salió una bestia gigante Y me mató Es que me suena Que era este patio, tío Ahí va Me suena que era este patio Pero por aquí ya pasé ¿Sabes? Me suena a mí que era este patio Pero Porque están los halcones, ¿no? Por esta escalera ¿Dónde vas? ¿Por ahí ya fui? ¿Qué pasa, Phaser? ¿Puede ser por aquí? ¡Ah! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Esto era Esto era, tú Esto era, esto era, chicos Esto era Vale, ¿esto qué es? Ah, no Esto no era No, esto no era ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! Esto no era Esto no era Esto no era No, esto no era, tío Ah, ya pasé por aquí Sí, yo estaba aquí Este es el atajo Aquí están Aquí están los perros Por ahí venías Y por aquí te ibas Cuando matabas al bicho que estaba aquí Que era el injertado Por aquí abrías y matabas a un tío que estaba aquí arriba ¿Ves? Y por aquí salías al patio Bueno, te relajas, ¿o qué? Aquí salías al patio Están todos esperándote A ver, ¿por aquí abajo? No, por aquí abajo no Mira, no lo encuentro Me largo Ya está No pasa nada Me viro No lo encuentro Me largo Bueno, espera ¿Hay algo aquí? Vale El camino aquel Esto es una gracia Que no recuerdo dónde lleva Ah, vale Nada, nos vamos, chicos No lo encuentro Por aquí no es Pues al final me mata el águila de los huevos Tío, el águila de esta Es de los peores enemigos del juego, ¿eh? Loco Loco Pero sin exagerar, ¿eh? Es que no puedo ni pegarle Madre de Dios Qué enemigo más repugnante Aquí no hay nada El mismo camino del alien No creo que fuese Bueno Yo creo que no Yo creo que no es el mismo camino del alien Creo que es otro camino Pero bueno, da igual Voy a dejarlo ya No encuentro Tío, es que En serio Por la zona de parkour De los tejados Llegabas a un punto En el que te tirabas Y llegué Llegué a como una zona No sé si era como de cristal O algo así Y me salió un bicho gigante Y me mató Eso fue en el primer directo que hice En serio En el primer directo Pero literal, ¿eh? O sea, llegué a una zona Que era de parkour No sé cuánto Tal Llegué, tal Explorando Bajé por unas catacumbas Unas catacumbas no Me tiré En un sitio Un foso Y me salió un bicharraco gigante Y me mató Y dije, bueno Ya volveré más adelante Y no he vuelto Porque no sé llegar Y porque este juego Es un laberinto De tres pares de cojones Hombre, buscar el directo Y buscar ese momento El balcón que viste antes Igual, tío Bueno, da igual No importa Pasemos página Es que si no No vamos a avanzar Lo más mínimo Y hoy me gustaría Acabarme el juego Por cierto ¿Cuántas? Bueno, no importa Hoy me gustaría Acabarme el juego La verdad Problemas de zamor Muchas manchas de sangre ¿Por qué? Ufff Lo que tanquean Dios bendito Dios bendito ¿Qué es esto, coño? Son demasiado fuertes ¿Qué pasa, Fredo? Escúchame, que soy nivel 122 ¿No puedo con estos tíos ¿O qué? Hombre, Marclav ¿Qué pasa, loco? Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Algún objeto O algo O algún pasaje subterráneo Pero no veo nada De las garrafas Ese se me Pues muy bien Joder Es que Dos llegan demasiado ¿Pero por qué vienen todas a la vez? O sea, si me he peleado con una ¿Por qué vienen todas? ¿Me dejas moverme? Gracias ¿Qué locura enemigos, eh? Están rotísimas Están rotísimas, tío Están rotísimas ¿Pero por qué no les hago daño? Apenas No les hago una mierda No les hago nada Vale, supongo que aquí dentro no hay nada, ¿no? Es un camino sin más Y ya está Bueno No te creo que va a haber águilas aquí, ¿eh? Por favor, que no haya águilas No, tío Los enemigos aéreos están muy rotos en este juego Ay, Dios bendito Que... Que... Ay, Dios ¿A quién se le ocurrió poner putos enemigos aéreos, tío? ¿A quién se le ocurrió esta idea de mierda? Vale, porque hay un camino Eso es el delote de fuego ¿Qué pasa, Dave? Mira El pelotero ese Zarza de castigo Coño Qué guapo Vale Qué guapo, ¿no? Un personaje Está muy guapo el personaje Coja arterial ¿No me ha soltado nada? No Hostias ¿Y esta muralla china? Qué chula No, a ver, pelea, ¿no? Aquí arriba Buah, qué guapo, ¿no? Este camino es chulísimo Eh... ¿Lo has buscado, Joma? No te creo ¿En serio? Vale Vale Vale, espera, espera, espera Guárdame eso, guárdame eso Que cuando consiga una hoguera Lo hago, ¿vale? ¡Ay, que me tiran cosas! Me atacan Bueno, me atacan ¿Quieres coger eso, por favor? Gracias Pensé que no me mataría, ¿eh? Pensé que no me mataría Estás jugando valoran como una enferma Bien hecho Juegazo Vale, un segundito Cámara junto al elevador Segundo Vamos a hacer eso, ¿eh? Y me lo quito de encima ya Cámara al lado de la puerta, ¿no? Cámara junto al elevador Eh... Sales al patio Y a la izquierda Hay un balcón Con un cadáver Vale Pues un día jugamos Si quieres, ¿eh? Un día jugamos Si quieres Salgo al patio Y a la izquierda Hay un balcón Con un cadáver A la derecha ¿Este? Ah, no Pero esto ya lo hice ¿Puedo haber sido ahí Donde me morí? Pero aquí si me tiro Me muero, creo, ¿eh? A ver Ah, no Hostia, ¿puedo haber sido aquí Donde me tiré? Claro, aquí es donde está el boss ¡Ah! Creo que fue aquí Claro, fue aquí Pero esto ya lo hice Ah, puede que me haya confundido Ah, huevón Es verdad Es aquí Fue aquí Fue aquí Claro, pero esto lo hice Hace un rato ¿Ves? Aquí tú avanzas Y aquí estaba el boss Aquí está el boss Que sale de aquí de debajo Y aquí al fondo Está el alien Bueno, que no es un alien Es Godwin ¿Ves? Donde las águilas Hay otra zona secreta No me digas eso, tío Por favor Quiero largarme Quiero irme ya Por favor No me digas eso Yo soy level 25 Alice, creo En el valor No me digas que Donde las águilas Hay otro ¿Dónde? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá o no? No, pero esto creo que ya Esto ya lo explore yo Yo creo Por favor Déjame pegarte Pero por aquí no hay nada, tío Esto ya lo hice Al menos que sea por aquí ¿Onda? Espérate Ah, esto ya lo hice Esto ya lo hice Al menos creo que Creo que ya lo hice Ah, no Aquí abajo me mató un tipo Vale Aquí había una piedra Que se rompía Y aquí abajo Me mató un tipo Aquí sale un boss Creo No me acordaba De esto Míralo Este cabrón Me mató De dos hostias Bueno, ¿ahora qué? Que sí Que me pegas muy fuerte Que sí Que sí Que sí Que eres muy poderoso Que sí Características del crisol Cuernos ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es características del crisol Cuernos? ¿Es un ítem? Eh, ¿un equipo? ¿Una magia? Ah, esto Creo un cuerno Blah, blah ¿Este lugar? Es increíble La profundidad de exploración Que tiene este video-yogo Una absoluta demencia Bueno, ¿y por qué te ha dado el Valorant, Alicia? ¿Por qué te ha dado por jugar el Valorant? Y aquí hay un ascensor No hay nada debajo, ¿no? No hay nada debajo, ¿no? Ah, esto es la torre del primer soldado De viento, ¿no? Es la torre del primer soldado de viento Es la torre del primer soldado de viento Que increíble este video-yogo, tío Que increíble este video-yogo Es increíble Voy a bajar un poco la luz Vale, pues el castillo está completo Y sí Era Ese era el foso Donde estaba el monstruo ese Así que yo pensaba que era otro foso Yo pensaba que era otro foso Pero era ese Así que ya estoy contento ¡Puta! No habrá nada por aquí, ¿no? Que si hay algo por aquí Bueno, ya lo cogeré en otro momento ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! A ti no te había visto, bebé A ti no te había visto, yo Eso nos marca el camino ¡No! ¡Bécil! Esto nos marca el camino a una cueva Hasta el final de la noche ¿Hacia qué cueva? Pues no lo sé Vamos, seguramente hay alguna cueva por aquí Una dungeon ¡Bitch! Asquerosa Vale, ¿dónde estará la cueva que está marcando esta estatua, tío? ¿Dónde estará la cueva que está marcando esta estatua? Quita, gordo Oye, ¿cómo, cómo, cómo me paso? Ay, Elden Ring Tu puta madre Se acaba de crashear, ¿vale? Un momento Perdón, ya está, que me llegó un correo importante Nada, lo vuelvo a abrir ¡Qué pereza los crasheos! ¿Cuántas veces se me ha crasheado el juego ya? Y todos en directo Hasta el final de la noche Es que encima tarda un huevo en iniciar Se crashea mucho, sí Tiene muchos tropeos de FPS en muchas zonas A ver, cosa que entiendo Porque el juego es muy grande Y tiene que renderizar mucho terreno Y muchos detalles y enemigos y cosas Entonces, que se caigan los FPS Lo entiendo Pero que el juego se me crashe En cada stream Me toca un poquito La polla Corre importante dinero Efectivamente Un contenido sponsorizado Efectivamente Y me han enviado ¿Qué es esto? Ah, y códigos de un juego, ¿no? Me enviaron un montón de códigos de juegos Pero un montón Lo cual agradezco, de verdad Y eso que soy un youtuber pequeñito, ¿eh? Imagínate si fuese un youtuber grande Imagínate si fuese un youtuber grande Lo de Streamrider No me ha contestado el chico Luego le escribo otra vez Estaba pensando en probar indies en stream, tío Sí Como hacen algunos youtubers Hacen primeras impresiones en stream Y lo resumen a YouTube Y podría ser mucho más variado Y podría ser divertido, tío Oye, que no puedo hacerme esto Sin que ese cabrón me tumbe Y me mate Socorro ¿Va a disparar? Vale, ahora Corre, corre, corre 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 Vale, uff Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien, he cruzado No, las almas le van a dar por el culo Paso de ellas Que si no me tumba ¡Ay! Estoy aquí en medio Pues eso, imaginaba si fuese un youtuber grande, tío En plan, 20.000 visitas por vídeo Sí Si tuviese 20.000 visitas por vídeo Si algún día llegase a tener 20.000 visitas por vídeo Creo que empezaría a cobrar Por subir vídeos O sea, empezaría a cobrar a los juegos Hacer reviews de ellos ¿Sabes? Imagínate 100 indies al mes 50 pavos cada uno Algún día Y mira, además Estos streams Estos streams De Elden Ring Me están ayudando A Adecuar el cerebro ¿Qué significa esto? Que muchas veces no hago otra cosa Que no sea LOL Por miedo a los viewers ¿Sabes? Entonces como llevo una semana jugando Elden Ring Y somos, yo que sé 50 personas en stream Pero no me ha afectado El que seamos pocos O menos de lo normal No me ha afectado para nada Me he sentido muy a gusto Porque como estoy siendo Lo que me hace feliz ¿Sabes? O sea, claro Eso va a repercutir bastante En... A final de mes ¿Sabes? Pero oye Ayuda a adecuar un poco el cerebro Tío A salir un poquito De la zona de confort Y a hacer otras cosas Igual algún día Puedo ponerme a jugar Indies en stream A hacer vídeos de primeras impresiones Igual estaría guapo ¿Sabes? Coger un día y decir Venga, tenemos estos juegos Vamos a verlos en stream Y los que queden más guays O los que más nos gusten Resubirlos a YouTube ¿Sabes? Eso estaría bastante chido Güey ¿Me está apeteciendo jugar al LOL? No O sea Me está apeteciendo jugar A otras cosas ¡Fuerco! Es que el contenido de LOL Tío Llamadme loco, eh Pero estoy notando El LOL cada vez más de nicho Me dirás ¿Cómo va a ser un juego Que tiene 50 millones de jugadores 100 millones de jugadores De nicho? Pues yo estoy notando Que el LOL Es muy de nicho, tío De que a cada vez menos La gente le gusta verlo De cada vez a menos personas Le gusta ver LOL De que la gente que ve LOL En Twitch Lo hacen por el creador de contenido Y no por el juego en sí ¿Sabéis? Es aburrido de ver Es tedioso Es un juego injusto Es un juego del que ya no aprende Es un juego desbalanceado No sé Yo creo que es divertido de ver Cuando el streamer es divertido Y cuando el streamer lo hace divertido Pero te pones a ver otras cosas Otros juegos Te pones a ver el Den Ring Te pones a ver Among Us Mismamente Te pones a ver cualquier otra mierda Y es divertido de ver ¿Sabes? Algún juego trending Valorant No sé Te pones a ver el LOL Y es como Que puta pereza, tío Que pereza, tío Que pereza de juego 20 minutos el PAO farmeando ¿Sabes? Voy a ver a mi streamer favorito 20 minutos jugar al LOL 20 minutos farmeando Surrender 20 minutos farmeando Estompeo 20 minutos farmeando Win Que pereza, tío ¿Qué pasa, Valentín? Los juegos de terror También son muy guays de ver, tío Muy guays de ver Los juegos de terror A mí me gusta ver Muchos juegos de terror en stream Estoy todo perdido ¿Qué hora es en España? Las 6 de la tarde Cuando salga el Timesia Estaré aquí esperando Para verlo ¿El Timesia cuál era, tío? ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Casi salto para allá El Timesia me suena muchísimo No era de... No era como un Souls De un tío con una máscara De la plaga, creo O algo así Vale, vamos a matar a ese tío Buenas tardes ¿Cuánta vía tiene? ¿Cuánta vía tiene? ¿Cuánta vía tiene? Vale Pues tenemos Este trayecto hacia acá En el que parece que había un mapa Tenemos una ciudad allí Vamos a ir a un sitio primero Sí, el Lies of Pi Pinta muy bien Es un Souls de Pinocho, ¿no? Qué locura, tío Un Souls de Pinocho, tú Suena absurdo Pero tiene una pintaza que alucinas Ay, murciélago Murciélagos, joder Iba a decir murciégalos Por hacer la coñita Y no acaba de pronunciarlo bien Cabaña de los gigantes Única de viajera No sé qué, no sé cuánto Vale Murciégalo Es que me gusta mucho decir murciégalo, tío En serio, eh Por hacer la coñita y tal Murciégalo Vale Se puede subir ahí arriba De alguna forma Eh, aquí hay algo Piedra caliente Carne curada, blanca, vigorizante Vámonos Vale, hay un torrente No sé si habrá algo ahí arriba Pero bueno Un momento ¿Había algo ahí? No Vale, aquí hay una ciudad Esto es una ciudad Hay un puente Que lleva hasta aquí Aquí hay un árbol Y este árbol cruza Para llegar a la otra ciudad Entiendo, güey Tremendo quilombo Bueno Ciudad, ruinas Y ruinas llenas de murciégalos ¿No habrá una gracia por aquí? Estaría bastante piola, ¿no? Una gracia Vale, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ruinas de los astrónomos O sea, lo que pasa es que Al ser todo blanco Cuesta mucho visualizar Si hay algún ítem ¿Crees que estoy ¿Crees que estoy bajo de nivel? Dímelo, dímelo Dímelo la cara ¿Crees que estoy bajo de nivel? Y tengo que farmear más nive... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Puedes promoverme Cuando volvamos a 14 ¿Vamos a ver las estrellas? ¿Dónde vas? Que penita me da Que penita me da Hay una estatua de marica Por aquí Cerrada por un sello Tengo que invocar la medusa Observa bien el panorama Tengo que invocarle la medusa A la mía Grasa congelante Quita, asqueroso Quita, asqueroso No se que hay que hacer Le tengo que invocar la medusa A ver ¿Cómo era? Aquí Que linda Giro encantador A ver ¿Dónde está? Hazlo, coño Me encanta Eh, que bonito, ¿no? Que historia más bonita Las dos medusas estas Me ha parecido precioso Hoja de piedra De piedra refulgente Atávica Esto es un... Los hechizos Los hechizos consumen menos PC Pero se reducen los PC máximos No Y adiviné esto yo solito Sin vuestra ayuda Pero tú dos Y mira que yo los puzles poco Soy malardo, malardo Con los putos puzles Soy un puto negado Se me da muy mal Muy mal Escúchame Ayer estuve viendo un vídeo En YouTube De un chico que enseña Cómo... Cómo escalan los atributos Y creo que me los voy a reiniciar Porque hay atributos Que a partir de... Nivel 50 O nivel 60 Ya casi no te suben nada Y no te reportan nada Subirlos ¿Sabes? Tienes que priorizar otros Porque tengo ahora mismo La destreza por ejemplo Sí Pero creo que el vigor A partir de... Creo que nivel 50 Ya no renta subirlo Creo Es mejor subir otra cosa ¡Ey! ¿Qué hacéis mangurrianes? Una hora de nivel 10 Gran cuchillo Nice Sí Destreza escala A partir del nivel 60 La destreza La fuerza La fe Y todos los atributos De ese estilo A partir del nivel 60 Te suben Uno o dos El daño Uno o dos Uno o dos Uno o dos Uno o dos Así O sea Antes te subía Tres Cuatro Cinco Hasta el nivel Creo que 40 O 50 Y a partir de ahí Te sube uno o dos Uno o dos O sea Que te sigue rentando Pero no tanto ¿Sabes? Igual compensa más Subirte El otro atributo De tu arma Que puede ser fuerza Por ejemplo O inteligencia O En mi caso Fuerza Vale, un arbolito Antes de seguir Por aquí ¿No habrá una gracia Por aquí Gente? No tiene pinta ¿No? ¿Qué va a sacarlos? No hay ningún Combate No hay ningún Boss aquí En este árbol Me cago En Dios ¿Para qué hablo? Que te den ¿No hay alguna Estatua de marica Por aquí? Te lo voy a explicar Hombre 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 No le quedo claro, ¿no? Puta madre, loco Vale, ¿por dónde coño era? ¿Cómo se subía? ¿Era para allá? Vale, creo que era para allá, ¿no? Vale, si estaba el tonto ese Es que arriba tenía que haber habido Una estatua de marica No entiendo por qué no había una estatua de marica arriba Pero espérate, antes de ir por ahí Vamos a ver que hay por allá Otro gigante ¿Así está defendiendo algo? El clip, se me han hecho clip y todo Mira, una semillita dorada Qué rico Por cierto, el vial carmesí Es hasta más 10, ¿no? Y ya está ¿Verdad? Esto se rompe con el gigante Eso lo rompe el gigante Pero de aquí a que venga el gigante para acá Nos morimos del asco, ¿no? Eh, ¿qué pasa? Ah Ven aquí Me hizo el último tweet de Alex At moment No De hecho, vi hace un par de días Que puso un tweet diciendo Estoy vivo No sé qué Pero no sé qué le ha ocurrido ¿Le ha ocurrido algo a él? ¿O a los gatos? ¿O a su novia? ¿O algo? Ven aquí, tonto Ven aquí, coño Pesado Ven aquí Ah, que terminó con chío ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno ¿Por qué no nos incumbe, no? Pero Pero si llevaban Un montón de años juntos Pero ¿Quieres venir aquí? La madre que te parió Pelotudo Dios, la espalda Como la tengo Ay Por favor Puedes venir Puedes venir Por favor Que no sé cómo romper esto Por favor Gracias, crack Ahora lo miro Ahora miro el tweet Un segundito Pero vamos Las razones de por qué han roto O esas cosas No nos incumben Vale A ver A ver Bueno Bueno ¿Lo ha borrado? ¿Lo ha borrado? ¿Ha borrado el tweet, quizá? ¿Qué hay para allá? Aquí hay una torre No lo borró Pero no No me abre, gente Bueno Voy a ver su propio Twitter A ver Ah Para evitar especulaciones Y tonterías Vamos a comentar esto una vez La relación entre Chío y yo Ha terminado Escribimos esto juntos Para pediros que respetéis Nuestra privacidad Nos estamos tomando Los días necesarios Para hacer todo lo que hay que hacer Os esperamos a todos y a todas En nuestro streaming Cuando hablamos Un abrazo Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte Llevan un montón de años juntos Pero un porrón Pero bueno Como toda relación Tienen sus cosas Todas relaciones Tienen sus más Y sus menos, tío Y solo los que Forman parte de ellas Saben lo que pasa Y como son Y poquito más Ahora lo que no debe hacer la gente Es morbosear ¿Sabes? Con detalles y cosas así Porque eso no le interesa a nadie, tío Porque hay mucha gente morbosa Y asquerosa Que aprovechan cualquier situación así Para Para sus mierdas ¿Sabes? Hay gente muy puerca, tío ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Un puente invisible? Buena animación Hombre, que va a salir gente Haciendo vídeos Sobre la ruptura Así de peña ¡Qué fuerte, tú! ¿Y aquí qué hago? Permiso Gracias Va a haber Un montón de ratas asquerosas De YouTube Haciendo vídeos ¿Sabes? Alex y Chío Han roto Te contamos por qué No sé qué Hijos de la gran puta La nieve que cae Marca algo inadvertido La nieve que cae No sé qué cosa Inadvertido Vamos, la nieve es el camino Ya está, ¿no? A mí el Dalas me tiene bloqueado En Twitter A mí me tiene bloqueado El pavo Eh, chicos ¿Cómo se resuelve esto? Ayúdame ¿Cómo se resuelve esto? ¿Eso es una iglesia? Creo que es una iglesia, ¿no? ¿Eso es una langosta? A ver, tiene que ser cerca de la torre Sí Esperamos La nieve me ha marcado el camino De El camino hacia aquí ¿Cómo era? La nieve marca No sé qué Aquí No ¿Cómo era el mensaje? Busca norte Prueba con puente La nieve que cae Marca algo inadvertido La nieve que cae marca algo inadvertido Pero si Pero si por ese puente vengo Por ese puente he venido Ya no puedo volver A ver No, pero no es con las piedras luminosas Con las piedras luminosas No hago nada ¿Ves? Yo vine por ese puente Tío, ¿puedo poner el mapa? Por favor Tanto enemigos, macho Vale ¿Ves? Aquí hay un puente Que conecta Esta zona con esta Creo Aquí Este puente Aquí va Puente luminoso Bueno, chale Vamos a A explorar esta zona Ok 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 Tío, es que Que haya tanta nieve Se me dificulta tanto Ver los ítems Mira Un perro No No tiene nada No tiene nada El puerco Yo a veces no sé Que escarabajos peloteros Tienen objetos Y cuáles no De verdad que no lo sé Tío ¿Qué es este lugar? Es bastante horrendo Una fortaleza Escucho un escarabajo Por aquí Míralo Me voy arriba Colgadito No estaba Míralo Pero Por favor ¡Para! ¡Para! Vale No, pero a veces Los azules no te dan nada Tío Ah Puede ser Claro Para la otra ¿Qué es este lugar? Fortín de los guardianes Ah Esto es un lugar secundario ¿No? Seguro Una de la de nivel 10 Morrian de la llama Porque tiene Porque tiene el nombre en rojo Tiene el nombre en rojo Como si fuese un invasor Escalera Aquí hay una escalera Sí Ah El azul te lo recarga Vale Y abajo no hay nada Ni idea Otro guardian de la llama Bueno Bueno Se los explico rapidito ¿Eh? Tonterías las gustas Tierra de Forza 7 Eh ¿Y qué más? ¿Ya está? ¿No hay nada aquí? ¿Till the end of the night? ¿En serio? ¿No hay nada aquí? Ni siquiera un objeto Un boss Obre el chat ¿Qué pasa? Sí Lo de Bastante fuerte Llevan un porrón de años Lo que exploro Es que no se me escapa nada Soy demasiado bueno En este juego Ah De locos Guardia jefe Aganti Perdón Pero Escúchame Me ha quitado Me ha quitado Dos mil de vida De un bombazo Bien 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 la verdad Me ha gustado Me ha gustado Está muy bien Está muy bien Me ha molado Me ha molado la experiencia Burstado sin respuesta Total ¿Es esto ¿Es esto legal? ¿Es esto legal? O sea, yo pensando Me imagino que O sea, Chiyo se irá De la casa de Alex, ¿no? Porque es como el piso suyo ¿Y los gatos? ¿Los gatos de quién son? Esa es buena Se da cuenta De que está enamorado de Felipe Ya no puedo ocultarlo más ¿Te imaginas que pone un tuit? El tío pone un tuit Llevamos juntos dos años En secreto Sería un plot twist de puta madre Eso sería un plot twist Que no lo habría visto venir nadie Tenemos que confesaros Que llevamos dos años juntos Eso confirmaría cosas que te he dicho O sea Eso confirmaría cosas que yo te he dicho Me quiero comprar todo esto Espera Me quiero comprar esto Me quiero comprar esto Vale Señor, que asuste aquí tirado En medio de la puta nada Eh, una gracia allí Ah, si es esa, coño Soy gilipollas Mejores plot twists del anime, ¿no? Hombre, yo les banco que flipas Yo les bancaría que flipas Porque digo muchas palabras argentinas últimamente No paro de decir palabras en argentino últimamente, tío Creo que estoy viendo mucho a Momo No paro de decir mas No le oír No paro ¡Gracias! Creo que ni siquiera es un enemigo Es una invocación esto, ¿eh? Porque no me ha dado almas ¡Hijo de perra! ¡Lo que me faltaba! ¡Un boss aéreo! ¡No puede ser! ¿Por qué no le pego? ¡Ah! Ah, estaba en medio de una animación, ¿no? ¡Dios! ¡Qué de sangre, ¿no? ¡Venga! ¡Aprende a jugar, huevo! ¡Es una coña esto, eh! Lo de este juego Te prometo que es una coña, tío Hay ataques que literalmente Es one shot Tengas la vida que tengas Me parece una pasada ¡Ay, soy una! ¡Ah, no! ¿Quién me está disparando? ¡Ah, no! Cuidado ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Uh! Lanza ritual fúnebre Escucha, llega a ser Un boss aéreo de verdad Y me corto la polla Aquí mismo en directo Es que me la corto, eh Me la corto, tío Coño, un mausoleo andante ¿Otro más? ¡Qué pereza, tío! Otro mausoleo ¿Y ese lugar? Déjame Este esqueleto gigante Es una invocación Ah, no, ese es el original, ¿no? Pues es una invocación también No, eso es una invocación también ¡Dios santo! Pero escúchame No hay un negromante o algo así Que esté invocando estas cosas Eh ¿Qué es esto? Ojo, la calentad de Dani, chaval Cinco sus regalados Se ha calentado, tío Muchas gracias, Dani, bebé Un beso, tío Muchas gracias, en serio Lo más grande Muchas gracias Muchas, muchas gracias Gracias por tanto Y perdón por tampoco Hombre, no te perdono Ya podían haber sido Cinco sus de tier 3, ¿no? Pero Ah, muchas gracias, tío Eres un grande, coño Socorro ¿No puedo invocar? Sí que puedo ¡No, estoy tanqueando! ¡Estoy tanqueando otra vez! ¡No! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Ah, pues muy bien, ¿no? Disfruta lo botado Disfruten lo botado Ok ¡Olé! ¡Cau! 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 ¡Hola, señate, cariño! ¿Cómo estás? Lágrima, cristal ceruleo Burbuja carmesí Cristal ceruleo Y lágrima carmesí Ah, otra de esta carmesí Tengo varias de estas, ¿no? Ah, está más gorda Justo antes de morir Eso está guapo ¿Y lo otro qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Cristal ceruleo La mitad de los PC Total es una mezcla Chua, polla 2 vs... La verdad que ha sido un 2 vs 2 Muy guapo, ¿eh? Eh... Wake up zombie Loving you Me debería hacer esto, ¿no? Till the end of the night Vale, voy a buscar el... El camino ese Ay... El talismán de la tumba abandonada Eh... Sé más específico, tío ¿Eso es una gracia? Eh... Había una gracia aquí Y no me enteré Gracias Jajajajaja Jajajaja The end of the night Gáete Eh... Me subo un punto de la fuerza Ah, destreza a tope Voy a llevarme la destreza a level 100 Tú no eras, ¿no? No, tú no eras el que estás invocando Vale, aquí hay... Mirad Aquí hay un camino, ¿verdad? Un camino en el aire Muy Dark Souls 1 Desde que hicieron esto en Dark Souls 1 Ya lo han hecho en todos los videojuegos Se les pone dura con esto Vale, ahora la pregunta es... La pregunta ahora es... ¿Hacia dónde? Ah, hay un camino ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! Pero... Es que no sé si hay que saltar o qué Mis muertos pisados Usa flechas Buena idea ¡Ay! Ah, es una subida Vale Es una subida Vale, 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 vale ¡Qué agobio, tío! Se ve con nieve Perdóname, pero no Yo veo la nieve Que no hace nada La nieve Chicos, yo no veo ¿Qué pasa con la nieve? La nieve está atravesando esto Lo que parece niebla Ah, mis muertos pisaos Ah, qué listo soy No, la nieve Ah Ah, fácil Ah, qué listo soy En verdad Pues se ha acabado muy Zelda Mmm... Del templo en la oscuridad Del 64, puede ser Del Ocarina of Time Maybe Sí, que había que mirar los caminos Con la... Con la lente de la verdad La lente de la verdad Si me acuerdo ¿Algo debajo? Eh, hay algo debajo, eh Ah, el vestidor Recibidor Bueno Este tío puesto aquí Está a mala leche, eh Este cabrón puesto aquí Está a mala leche Eh Lluvia de estrellas De Goliath Es un hechizo legendario ¿No? Aquí Una hechicería De estatus legendario La hechicería primigenia Más antigua ¡Jole! Vale ¿Recuerdas el primer jefe? Que era como una araña esquelética Me acuerdo del primer jefe Eh... Goma El primer jefe Del Ocarina of Time Es Goma La araña Que tenías que darle en el ojo Luego estaba Dodongo Creo que se llamaba Luego estaba Yabu Yabu Creo que era O Yabu Yabu B No, Yabu Yabu B no Yabu Yabu era el pez Vale, me acuerdo ya, tío Me acuerdo de Bongo Bongo Que era el monstruo del Del Templo de la Oscuridad Que era un tío que tocaba Unos bongos Se llamaba Bongo Bongo Otro puto boss Ah, no tiene calidad de voz este Este es un mierda Entonces Grande Bongo Bongo ¿No? Bum 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 Ese galaboso Da un miedo Que flipas, tío Bum 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 Espira de Helfen Raíz mortuoria Otra raíz mortuoria La espada está guapísima, ¿no? Buah, está guapísima la espada Espadón con estampado en honor de la espira negra de Helfen La llama que guía a los muertos del mundo espiritual La llama es similar a la gracia en aspecto Pero se dice que solo pueden verla quienes hallaron la muerte en combate Qué guapa está, tío Bum 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 Me muero ¿Cuántas llevas? Creo que llevo cinco ya Creo que esa es la quinta Al pavo le he dado ya Le he dado cuatro ya, eh Muestra mapa Muestra mapa Que quiero esa espada Eh, Shiro Te suscribes y te muestro el mapa ¿Qué te parece? Te doy un minuto Ja, 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 ja Aquí, en este punto Aquí arriba Aquí Gracias, dice Gracias, ¿qué? Estoy esperando mi suscripción Gracias, dice ¡Ay! ¡Ay! Otro pesado mausoleo de esto Eh, pero está Está asediando el castillo El mausoleo Está asediando el castillo El mausoleo Vale, muy capaz Que es uno de esos mausoleos En los que hay que entrar por arriba ¿No? Ah, no Vale, vale Vale, que arte, coño ¿Ya? Creo que ya, ¿no? ¿Caes? ¿Qué pasa, Sarcasmo? Sarcasmo, vi muy tarde tu mensaje Perdona Lo vi hoy, de hecho ¿Qué pasa, Yelodrun? ¿Puedo multiplicar una...? Injertado, ya no multipliqué Voy a multiplicar a este Creo que solo puedes utilizar esto una vez He multiplicado a Margot De hecho, sí Y Margot te da dos espadas, ¿no? Te da dos... Ah, te da dos... Te da una katana, creo Que es una katana de robo de vida Que está OP de cojones Eh, podríamos ir dual con eso, ¿no? Habría que subirlas a más veinte O más veintipico, tío Pum, 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 pum A ver, pelucas Te relajas, ¿eh? Nooo 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 Pero, tío El nivel máximo de las armas creo que es veinticinco, creo Bueno, vosotros hacéis trampas Yo también voy a hacer trampas Inmune a las caídas Ya yo tengo el amuleto de inmunidad a las caídas, tío Que es este de aquí El del gato Hace inmune el portador Y se inmune a los años producidos por caídas Así que Ya lo tengo A la pelea tú No, se ha ido Ah, no Colegas Escúchame No puedes poner O sea, no pueden ponerte a estos dos enemigos juntos Es injusto O sea, no pueden ponerte a estos dos bichos juntos O sea, no hay forma humana de hacerse esto Atacan muy rápido y te tumban al suelo todo el rato A ver, gatito Ahí va La lágrima mimética Mírala Con toda su polla Joder, qué bestia, tío Venga, estúpida Ahí La otra Eh, ¿por qué le falta vida a esa? ¿Quién le ha bajado la vida a esta? Bien Y se pira Bien Me ha parecido bastante injusto que te pongan dos leones de estos Pero bueno, yo puedo invocar Si no puedes invocar aquí No creo que te puedas hacer estas dos bestias A ver que las saques y les dispares con la flecha Si, esa invocación es una copia mía Es la hostia Es la hostia Te copia todo Te copia el daño, la vida Bueno, el daño no tanto Te copia muchas cosas Más adelante entonces cuidado con arriba Mis animales favoritos Perdón, mis enemigos favoritos Las putas águilas de mierda Joder Injustas Todo me parece injusto en este juego, tío Todo me parece injusto Eh, un cuadro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú de dónde has salido? ¿Has salido de dentro de la pared? ¿No serás tú un mago, no? Babosas, asquerosas Hora de rodar Hora de rodar Coño, pero bueno Este tío es un sniper Hay muchos caminos aquí en la fortaleza esta Me quiero mover, por favor No Bueno Por favor ¿Me puedo mover? Hermano ¿Pero qué ha sido ese stunlock? Joder ¿No me dejaba rodar? Me ha encadenado cuatro ataques Y no he podido rodar Estaba spameando como un loco ¿No me dejó? Ay, mi espalda Dime que no están las bestias, por favor Vale, no están Castillo de sol Vale, voy a ir primero por aquí Que por aquí no fui No sé si habrá algo aquí Creo que no Vale Cuidado con arriba Vale Mariposita Me sigue quedando un camino abajo, eh Aquí no hay nada Me da caja en abanico Está chulo, weón ¡Dios! 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 ¿Me puedo levantar, hermano? Está claro que no ¡Madre mía! ¡Qué pasa, White! Buenas tardes El cuadro Hechicero Vale, un camino menos Y me quedaba Y me quedaba este camino por aquí Y me queda el águila de los cojones A la que no le puedo dar Ni queriendo Vale ¡Ay, Dios bendito! Por aquí no sé si hay algo Nada Eh, ¿me funciona? No se mueve, tío No se mueve, tío Esto no se... Vale, por ahí ya fui ¿Qué caminos me quedan? Me queda por aquí arriba Por donde moría antes, ¿no? Por ahí el fondo no he ido No Grasa congelante Esto es para aplicar congelación al pegar La congelación que hace, exactamente Mira, hay un cadáver ahí Vale Tengo este... Ah, es el camino del cuadro Vale Está esa terraza por ahí también Creo que no había nada en esa terraza Mira, ven aquí, anda Que el otro disparando flechita Se me está poniendo... Se me está poniendo negro Ven aquí Bueno, te vas a morir ya o... Te mueres o te mueres Hecho A ver Bobo Hay una... Uh Hay una gracia aquí adentro Y una escalera ahí Mira, una gracia aquí Y dos puertas ¿Esto es como una pequeña mazmorra o qué? Esta puerta no se abre ¿Y esta? Tampoco se abre Pero bueno ¿Por qué pones puertas Si no se van a poder abrir? Esto es un patio Que no voy a tirarme ahora Es grande, ¿no? Este baluarte Pensé que iba a ser más pequeño Pensé que iba a ser algo rápido Pero tiene pinta de ser algo tocho Unas doradas Aquí van a aparecer enemigos Seguramente ¿No? ¡Tus muertos! Sí, sí, ya sé Las escaleras de ahí Ya lo sé Pero quiero explorar ¿Puedes tener más delay En tus ataques, por favor? Me he dado cuenta Que tienes poco Madre mía Coño Venga, tonto Por aquí no hay nada Aquí puede que haya un salto Cuando me repase el juego Voy a cambiar de clase Sí Me gustaría probar Una build centrada en En fe Me gustaría probar Una build de fe Fuerza y fe O algo así Hechizos Y armas Y probar cosas Qué guapo Este pequeño castillo Me gusta La nieve le da el toque A este lugar ¿En serio no se puede abrir Esta puerta? Qué raro ¿Quién hay ahí dentro? Vale, aún no puedo subir De nivel Vale Buenas tardes Oh, gran sol Gérida estrella de sol Ríndete ante el eclipse Concede la vida A los huesos sin alma Esto es legendario Shotel del eclipse Esto es un arma legendaria El shotel del eclipse Es legendario Básicamente porque tiene Toda la forma De objeto legendario Si lo encuentro Aquí Los famosos espadas Y tesoros Del castillo de sol Decorados con un eclipse Con un sol eclipsado Y carente de color Es una de las armas legendarias En sol El eclipse infunde Un gran temor A la vez que impide Apartar La mirada Ante este fenómeno Pero bueno ¿Qué haces, bobo? Colegas Colegas Ay, de verdad Que pereza De enemigos A veces Por ahí hay un camino Por aquí también Escaleras, eh Aquí hay otro patio Joder Ya empezamos con los diferentes caminos Ya empieza el laberinto Los chupacaras Joder Que te la chupan Que flipas, tío Vale Te quitan un montón de vida ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Coño! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú, chivato Dios Coño Pero Esto es una fumada Hermano Ni siquiera puedo invocar Perdón Perdón No era mi intención Lo estoy pasando mal, eh Lo estoy pasando Y viene ahí, boss Y ahí, ahí, boss Pero bueno Tenemos atajo Por aquí ya fui Sí Vale, la parte de atrás Quiero explorarla, ¿vale? Habrá algo por aquí Ah, muy bien Junto al pecho Ese señor ¿Cómo ha llegado ahí? Por ahí hay un camino también Demasios caminos Demasios caminos Bajar Vamos a ver Cuántos caminos hay, tío Me estoy tilteando, eh No, no me ha podido escuchar ¿Qué es esta mierda, loco? Estoy fuerísima Que flipas, eh Los ojos rojos El cabrón Bueno, hay un objeto aquí Un mea y un ceruleo ¿Por qué? Estoy agachado Te levantas, por favor Yo a este tío tengo que matarlo, eh Yo a este tío tengo que matarlo Puede que me suelte algo Qué tilteada, tío ¿Qué pasa, tank? He cogido el amuleto Que es lo que importa Y me dejé un camino También Donde estaban los Los arqueros esos ¿Por dónde era? Bueno, pero al menos voy con toda la vida Fuera de aquí Vale, vamos a por ese perro ¿Qué le puede afectar al tío? Es un fantasma ¿Puede que le afecte sagrado? ¿Sagrado o rayo? ¿Qué le puede afectar a ese tío? Voy a ponerme rayo Magia ¡Coño! ¿Puedo? ¿Puedo sal? ¿Puedo salir de aquí? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, qué injusto! ¡Granda! Gracias, Elden Ring Muchas gracias ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! Pero la ceniza de guerra Es como un dash igual O sea, si hay un obstáculo No puedo atravesarlo Creo Mira, el tío desaparece ahora ¡Qué locura! ¡Qué puta locura de bicho! ¡Polega! Pero hermano Que se está fumada de enemigo Pero Miyazaki Me cago en toda tu puta madre Me cago en toda tu puta madre Miyazaki, ¿eh? Vale, ahora Ah, pues muy bien Pues muy bien Pero qué cojo ¡Por Dios santo de mi vida! Ah, y encima te curas Pues muy bien Nada, tío Me han fumado porros Con este enemigo, ¿eh? A ver si usando esto ¡Ahora! ¿Qué es este enemigo? Ah, y no suelta nada No te da nada El hijo de la gran perra ¡Ja! Encima no te suelta nada El peor enemigo del juego, ¿eh? Me ha consumido todos los frascos Y no te suelta nada Y no te suelta nada Ese falla el voz del juego, ¿eh? 100% Ahora me matarán las ratas ¿A que sí? ¿Y este lugar? Arco rúnico Ah, otro patio, ¿no? Vale No sé por dónde es No me acuerdo por dónde es Bueno, que me maten, tío Así aparezco en lo que era Es que el tío no me dio ni almas El pavo ese no me dio ni almas Fíjate Bastante guay Por aquí Que os jodan 3.000 Comandante No puede ser ¿Otro comandante? Otro comandante La madre que lo parió Ay, Dios bendito Me quiero morir Ah, que Han entrado Los fantasmas No te creo ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Miyazaki Por ahí no puedo ir Tengo que buscar el ascensor Que estaba allí No se mueve esto ¿Cómo que no se mueve? Ay, me quiero morir De verdad Me quiero morir De verdad O sea, lo activé antes Pues ahora tengo que subir Activarlo Se les ha ido la olla ¿Eh? Con esto Vale, lo que puedo hacer Es intentar cargarme Al pelotudo este Ahí Creo que si no grita No invoca ¿Verdad? ¿Dónde está? Ahí Si el tío no grita No invoca Los fantasmas Aquí no hay nada La verdad Ahora sí Madre del amor Bendito De mi corazón Vale Con que puedo Con magia Igual, ¿no? Vamos a luchar con magia Hay que matar al de la doble espada A este Este es el primero que hay que matar Qué rango tiene La madre que lo parió Vale Lo de la congelación es una fumada Vale 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 ¿Famil? ¡Coño! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vete a la mierda! Logro de desbloqueado, comandante Neil ¡Qué chetada de vos! ¡Qué chetada de vos! Me ha dado la pata La prótesis esa Que no sé lo que es Supongo que será un tipo de espada o algo, ¿no? A ver si la encuentro, tío Ah ¿Serán unas garras? Afilar pierna prostética con una cuchilla imbuida del poder del rayo Es posible empuñarla El comandante Neil, veterano del castillo de Sol Ofreció esta prótesis a cambio de las vidas de los caballeros derrotados y apresados A quienes reunió un ejército apátrida A ver Son unas garras Y las puede llevar dobles ¡Qué chetada de los caballeros derrotados y apresados! ¡Tanto guapas! Fuerza y destreza ¿Nos maxiamos esto? No meten hemorragia Es lo malo, tío No meten hemorragia, tío A mí la hemorragia me pone muy cachondo Está guapa A mí es que la hemorragia me pone muy cerdo, tío A ver si hay algo por aquí Ya, no puede Eso es verdad No puede venderte la hemorragia Por ejemplo A enemigos de armadura Como este tío Le habría venido bien el rayo De hecho, me he puesto magia Y creo que lo que le afectaba Aunque el tío ya tiraba rayo Igual le afectaba el rayo Porque tiene una armadura de hierro Entonces no sé si eso le afecta No veo No veo si hay algo bajo No veo Hay un espíritu aquí Espérate ¿Y esta mancha de sangre? ¿Qué pasa, Vaif? Eh, ¿hay alguien aquí? ¿Quién eres? Es como un recuerdo esto, ¿no? ¡Eh! Señor Miquela, perdóneme El sol no ha sido engullido Nuestras plegarias No han sido suficientes Tu compañero Sigue sin alma Ya nunca volveré A dirigir la mirada sobre él Divino árbol hierático Me halló un secreto Del árbol hierático ¿Pero este tío quién es? Ah, es un fantasma Sin más, ¿no? Es una señora, creo Ya tengo el medallón Para ir al lugar Para ir al nivel secreto Aquí está Tenemos el medallón Para ir al nivel secreto Al nivel secreto De las vacas Muy pocos entenderán Esa referencia, ¿no? Eh... Va Qué guapo Este voz me ha dado logro Era un voz importante En la historia Si te da logro Es porque es un voz importante El nivel secreto ¿Dónde está? En el elevador Que nos trajo aquí Este elevador De aquí Este El gran elevador De roto O sea, este elevador Te sube De aquí O sea, de la capital Subes, no sé qué Las montañas Entonces aquí Subes Y llegas aquí A la cima De los gigantes Pero creo que ahora Con el medallón En lugar de subir Creo que nos baja Al subsuelo Creo O sea, digamos que Activas El camino Descendente ¿Vale? Entonces ahora Podremos bajar Al nivel secreto Que no sé si es parte De la historia O es parte De Del endgame Igual es cosa Del endgame Te hubiese una campanita Ya sé yo Que te estaba escuchando Te estaba escuchando Mongolo Aquí te espero Aquí te espero ¿Cómo sube? Pues te plantas En el elevador Enseñas el medallón Sepuku El sepuku ¿No es el suicidio Este de los japoneses? Perdón Ay Aquí Sepuku Una técnica prohibida De los asesinos De los territorios Del cañaveral Hunde la hoja En tu estómago Para mancharla De sangre Aumenta la potencia De ataque Y la eficacia De los efectos De la hemorragia Que guapo Hostia Por aquí no se ve nada Lo que me faltaba Me cago en Dios Dejadme respirar Ah que es un dragón NoTY Dejadme respirar Es que meter Deja Dejadme respirar Dejadmegre Es Dejadme Deja V Pro Ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, tío! ¡Dejadme respirar un segundo! ¡Tantos bosses, tantos bosses! Necesito algo contra la congelación, ¿eh? Para poder enfrentarme a este tío. ¡Ay! Negación de años de magia. No, magia no. Bueno, magia... ¿En la congelación se considera magia? Magia, fuego, rey sagrado. Inmunidad, robustez. Veneno y putrefacción. Turistencia, la hemorragia y la congelación. Vale, es la robustez. Vale. Es la robustez. Lo que tengo que subir. ¿Qué tiene puesto yo aquí? ¿Tengo algo que me suba la robustez? Cuatro puntos me sube eso. Eh, cuatrocientos me sube esto. Vale. ¿De aquí nada? Vale. ¿Qué pasa, Big Hits? Siete horas. ¿Cómo? Hola. ¿Qué tal, tío? ¿Qué está diciendo este? Está fumando porros. Aparece de la nada. El puto dragón, eh. Lo veo. Toma. Primera hemorragia. Bien. No, 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 no A ver, ¿puedes venir aquí, por favor? ¿Puedes salir de ahí? ¿Quién es tan amable? ¡Ayúdalo! que guapo ese ataque borraje otra vez me ha pillado de lleno me ha pillado de lleno o sea, me cayó encima la congelación y si te da ese hálito no hay forma de o sea, no hay frame para curarte te mueres instant te mueres instantáneo si te da ese rayo de lleno pues lo estaba haciendo bien o sea, ¿puede el boss, por favor moverse a un sitio más abierto y no en esa puta esquina? estaría bien, la verdad no tengo de hemorragia lo veo cuidado cuidado tío, puedes ponerte en un lugar más incómodo para pelear, cabrón bueno, es bastante falso eso cuidado cuidado vale madre mía, casi me mata padre o ¿cuál? ¿cuál? madre mía madre mía Joder Otra hemorragia ¿En serio, tío? Por favor, dejadme levantarme Que me está matando Me está matando En el suelo, ¿sabes? Tiene sentido, tío De verdad que no tiene sentido Es que el personaje se te queda pillado Todo el rato, tío Las piedras Te haces tú un loco Los hechizos O sea, por favor Puede ser más injusto el combate Puede ser más injusto el combate A veces no te dejan ni moverte No, y creo que Creo que lo de la robustez Y la congelación No me está ayudando para nada Pero bueno, voy a dejarlo ahí Por si acaso Ay, qué difícil, tío Primera hemorragia 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 otra hemorragia le quito la mitad de la vida no hay más rango de coletazo que todos los demás dragones otra hemorragia no, por favor, por favor, no me des con el alito vale coletazo vale si le mete una última hemorragia está muerto vale madre mía, chaval ha costado, eh ha costado, tío de hecho ha sido el dragón que más me ha costado hasta ahora hombre, cada vez hacen más daño, cada vez hacen más daño, hacen más daño y cualquier hechizo al final que te comas te baja el puto pozo mira, tengo las garras llenas de sangre mis almitas me he gastado seis de hemorragia, seis ¿qué pasa, yendo? estoy en el norte, en la última zona en la zona de nieve de los gigantes una langosta ahí te vas a quedar, ¿no? ¿eso es una iglesia? me van a haber una lágrima ahí primera iglesia de marica esta es la primera la primera iglesia de marica, chicos una lágrima sagrada guau, chaval ya, ya sé que queda más mapa esperamos, que es la última gran zona melina la primera la primera aquí también ¿qué pasa? ¿me van a compartir conmigo? en marica en marica en marica en marica hark brave warriors hark mi lor guiudas ha delivered ye through each or put the giants to the sword and let a new epoch begin brandish the elden ring we're almost there the flame of ruin lies just ahead I'm glad it was you I traveled with I must tender my thanks to torrent too thank you torrent please continue to lend your aid till the end vial yo no tengo más si, a ver ¿qué me está contando, coño? que sí lo desfía a ver la quest desfía no sé cómo continuarla porque lo último que hice fue creo que fue desafiarla creo o nos desafió ella a nosotros o sea me la mató a mató a D nos pidió que entregásemos una daga la daga se la entregas a D y luego te encuentras a D muerto y la tía al lado y dice que nos va a matar a todos y se pira entonces no sé no sé qué más habrá que hacer para continuar la quest hey ¿esto es un círculo de combate? ole cárcel eterna del señor contendiente se viene combatito, ¿no? te tiró a tus campeones no entiendo ¿qué? ¿se tiró a quién? espérate, espérate, espérate espérate, espérate vamos a ponernos algo en el arma vamos a ponernos rayos mismamente vale vamos a ponernos el escudo vamos a pelear caballero bike el caballero bike pero si ves un 2 nadie, loco bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno te has calentado, ¿eh? de repente se ha caído a subir toda la vida qué guapo ¿dónde? ¿dónde veíamos a este tío? ah, no te quedan curas ¿no, bobo? bueno, va cálmate bueno, vamos a ver que te queda un golpe me permites ya está dracorrayo de bike qué guapo dactilograma vale, toda la armadura de bike ¿dónde habíamos encontrado a este tío? ¿habíamos luchado con él en alguna parte? o lo habíamos visto en algún lado no me acuerdo debe estar ante el frente a los campeones de FIA podemos ir a mirarlo a ver pero lo primero que voy a hacer es buscar un teleport, ¿vale? o sea, una gracia quiero buscar una gracia primero antes de irme de aquí este fuerte ese fuerte ya lo exploré pero a ver el que estaba callado y no decía nada ese murió, me parece ese muere al principio, de hecho o sea, tú te lo encuentras y el tío está apoyado en la pared y no dice nada y luego vuelves después de matar a a a Godfreak o como se llame el primer boss vuelves y el tío está muerto o sea, está su armadura ahí el tío ha muerto vamos y es como yo no fui que me registren yo no fui mira, una gracia ahí y un mapa nice una gracia y un mapa que rico pico los gigantes este vale tenemos todo el hostia esto es algo tocho fijo, eh y aquí tiene que haber más cosas aquí tiene que haber un montón aquí hay una cueva aquí esto creo que es no sé si son ruinas o una iglesia aquí tiene que haber cosas luego bajas por aquí y llegas a esto que no sé lo que es aquí hay una cadena buah, todavía queda mapa, eh todavía queda mapa, chavales vale, vamos a ver si está donde has dicho tú lo decía que era eh ¿dónde era, tío? en el subsuelo puede ser trono del príncipe de la muerte creo que era aquí, eh eh efectivamente de ello mierda que ha dicho que si quiero renegar ah, que le digo tengo dos opciones puedo renegar de la orden de su puta madre oh, que me dé un abracito que le digo, tío renegamos como auténticos rebeldes voy a renegar, eh me apetece renegar ah, vale puedo, vale o sea, puedo matarla o puedo pedir un abracito le doy abracito si le abrazo activo voz o sea, puedo matarla ahora mismo y supongo que acabaría ya la quest o puedo abracito más a ver abracito brujas que no sé podridos abrázame, nena abracito acerca de los estigmas ¿habéis visto a Hallowbrand? cuando el primero de los demigods murió su sangre fue marcada con la maldita de la centipede Godwin ha sido recuperada en el hall de la mesa pero hay otro Hallowbrand en algún lugar un segundo vale existe otro ¿quieres que te abrace entonces también? ¿ya está? si, yo tengo una media una media rueda de esas esta sello maldito de la muerte pero falta la otra ¿no? ¿qué me falta? me falta la otra ¿y dónde la consigo? entregar el sello vale vale esta es la otra Claro, y esto no lo puedes hacer si no has terminado la quest de Rani, ¿no? Bendición del Vadaquino Radiante. Esto no puedes hacerlo si no has terminado la quest de Rani, entonces. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que me ha dado? Claro, esta es la normal y esta es la Radiante. Protección de un templo disimulado bajo la apariencia de una alcoba. Se trata de una bendición singular. Consume PC para aumentar la pluma de forma temporal. Sus efectos duran más que los de un favor común. Según se afirma, los consortes de los finados solo pueden generar una vez en su vida una bendición de este tipo por un campeón. Se trata de la única bendición imbuida de su voluntad. ¿Y ahora qué, chicos? A ver, dame otro bracito. A ver qué me cuentas. Un poco lenta la animación, ¿no? Oh, joder. Vale, ya está. Marcharse. Voy a descansar allí a ver si desaparece o algo. Trono del príncipe de la muerte. Me encanta este lugar. Tiene una decoración muy chula. Tiene una decoración chulísima este lugar. Fijaos. De hecho, es la misma cara que vimos abajo, ¿no? El alien. Es la misma cara, ¿verdad? Pero esta tiene ojos. La nariz un poco más viva. Tiene como pelo. Y este portal, ¿dónde llevaba? ¿Dónde llevaba este portal? Este portal creo que no estaba aquí la última vez. O al menos no lo recuerdo. Reindul. Capital del reino. Ah, me ha traído aquí. Ah, vale. Pues, ¿cómo se sigue con la historia de esa mujer? Vamos a la mesa, a ver. A ver si nos cuentan algo. Se viene. No, no, no se vino. Pensé que me iba a salir un boss o algo, como me dijo este hombre. Pero no ha pasado nada. Aquí estaba Roger. Aquí está el herrero, la muchacha. A ver si me puedo mejorar el arma. Me faltan dos piedras de forja a nivel 8. Pero me puedo mejorar el arco. Igual debería mejorarme el arco, ¿no? Pero este arco... ¿No hay un arco mejor? Fe. Arcano. Inteligencia. Arco grande. Es que claro, el arco grande dispara flechas grandes. Bueno, total. El arco solo lo utilizo para pulear algún que otro enemigo. Aquí no hay nada. A ver, tendré que seguir... Tendré que seguir la questline de esa mujer. Los dedos están aquí topochos, todos rígidos. ¿Cómo quemar las espinas? Casco de la zarza. Casco de hierro maltrecho de una tierra extranjera. Lo llevaba LMR de la zarza. Las sinuosas zarzas de hierro oxidado son la marca del reo y normalmente indican una sentencia de muerte. LMR asesinó a numerosos instructores y comerciantes y se le conocía como el cazador de esferas. Podría llevar dos de estas, ¿eh? Dos espadas malditas. Podría llevar dos de estas, pero me pide arcano. Me puedo subir al arcano, ¿eh? Dos espadas de esas tiene que estar muy tocho. Eso tiene que estar muy tocho, tío. Dos de esas. Me estoy leyendo algo de si antes le hice la armadura al hermano de D. Es que no sé dónde está el hermano de D. O sea, el hermano de D nunca lo he visto. No sé dónde está. Ah, I see you've laid your hands on the other secret medallion. I'm glad to see my council has borne fruit. You've made more of yourself than Enshah has. Now, more importantly, both secret, I suppose you'd like to know, then. Me too, my friend. Me too. I wait with bated breath. ¿Qué? 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 La armadura de D, pero no su hermano. Claro, pero su hermano no sé dónde está. No tengo esferas, ¿no? ¿Ves? Tengo la tienda de D, de Celubis. La de Roger. Aquí no está Sampa S. Sí, tengo los dos medallones secretos. Ya los tengo. ¿Puedo redistribuirme los atributos? ¿Qué pasa, José Gallo? Buenas tardes. Buenos días. Buenas noches. Podría redistribuirme los atributos, pero puedo esperar un poquito más y explorar un poco. Me falta mucho por ver todavía. Acá hay un mapa, ¿eh? Lo que no sé cómo llegar a esta zona. ¿Cómo se llegará a esa zona? Supongo que es por aquí. Me falta buscar a la Valkiria que salvaste, que perdió su memoria y darle su brazo. Sí, pero ¿dónde está? ¿Cómo va el juegazo? Bestial. Recta final. Soy Samurai. Puedes ir al elevador secreto y activarlo. Es verdad. Para lo de FIA tiene que recetar la zona dos veces. En el acueducto de Siofra. Un momento, vamos por partes. ¿Cuál es el acueducto de Siofra? ¿Dónde está Siofra? Es que no me acuerdo. ¿Esto es el acueducto de Siofra? ¿Dónde es Siofra? Vamos por partes. Estoy en ella, José Gallo. La misión de FIA. ¿Cuál es el acueducto de Siofra? Ciudad eterna. Ah. Acantilado. Acantilado frente al acueducto. Aquí. Acantilado frente al acueducto. En la zona roja de Putrefacción, que es el desierto. La última vez que la viste estaba en una cabaña junto a una gracia. Arriba de Lico. Acueducto de Siofra. A ver, aquí vamos a buscar a quien? A D, ¿no? Vamos a buscar a D. Esto es el acueducto de Siofra. Este. Acueducto de Siofra. Está sentado en un balcón. A la chica el medicamento ya lo hice. Vamos por parte, gente. Vamos a hacer primero esto, ¿vale? Vamos a buscar primero el gemelo. Y luego hacemos lo de FIA y lo de la Valkiria. Está sentado en un balcón cerca de la puerta de niebla, con sus manos sobre su cabeza. Ya, pero la puerta de niebla, ¿cuál es? Espérate, Dante. Vamos por partes, tío. Vamos por partes, por favor. Este no es, ¿no? Ah, no. Es una estatua. Sí, buscadme un vídeo, por favor. Que si no, nos tiramos aquí media hora. A ver. Ah. ¡Ah, coño! Vale, 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 vale. Ya sé quién es. Este tío no me hablaba. Vale, sí, está aquí. Este tío no me hablaba. Este hacía... Y ya está. ¿Quieres entregar el conjunto de armadura hacia mesa? Sí. ¿Darri? Vale. Ya está hecho. ¿Ahora qué, chicos? ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, estaba aquí. Yo me acuerdo de él. Pero claro, como no me hablaba, yo decía... ¿Cuál es el siguiente paso? Descanso y vuelvo a hablar con él. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Que se la carga? ¿Se va a cargar a Fia? No te creo. A ver. Dice que la próxima vez que regreses a él... Estará parado sobre el cadáver de Fia o algo así. A ver si es verdad. No, no, Fia se carga a D. Pero no creo que se cargue al gemelo, ¿no? Ah, no. Pues no. Pues no. A ver aquí, vamos a ver a Fia. Igual está aquí el tío. Ha matado a Fia. No, Fia está aquí. Vale, pues me tenéis que decir cómo continuar con esta questline. Era antes de hablar con ella. Vale, pero ¿cómo continuamos esta historia? ¿Cómo continuamos la historia entonces de esta mujer? Vamos a ver si era antes o después. ¡Eh! Se pira. Sí, tengo que ir a darle el arroz mortuoría, sí. Que no sé cuántas me quedarán. Resetea la zona. Voy. Prepara tu anus. ¡No me jodáis! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Una barrera antifotopatas. ¿Quieres entrar en el sueño de los finados? Hola, Fero. ¿Qué pasa? Mochanchollas. ¿Cómo estás? ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Ah, que no puedo utilizar el... ¿Puedo pegarle, por favor? ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me ce wird! ¿Logras bloqueado? Dragón Liche Fortisax ¡Me muero! Me está matando la necroplaga Me está muriendo con la necroplaga, tío El poder es homónimo, bla, bla, bla Después de que Godwin el Dorado se convirtiera en el príncipe de la muerte El dragón antiguo luchó sin descanso por la muerte de su compañero Por desgracia nunca consiguió la victoria y su única recompensa fue la corrupción ¡Hostias! Runa reparadora del príncipe de la muerte Puede utilizarse para arreglar el círculo de Elden Runa gestada por Fia, la consorte de los finados El señor del círculo puede blandirla para restaurar el fragmentado círculo de Elden La componen las dos medias ruedas de los estigmas Las cuales, al combinarse, introducirán al príncipe de la vida en la muerte de la orden Perdón, el principio de la vida en la muerte en la orden La orden dorada se creó tras confinar a la muerte escrita Por lo que esta nueva orden equivaldrá a la restauración de la muerte O sea, esto es Entonces, esto es necesario para... Porque siempre es sufrimiento Esto es necesario para el final del juego Esto era esencial para el final del juego Entonces, si no haces esto Sacas el final malo, puede ser Vale, eh... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ah Santorio de la bestia Escúchame, nos estamos haciendo todos los secretos del juego Qué guapo Me habréis dejado cosas, pero... Nos estamos haciendo todos los bosses secretos Gran martillo de garra de bestia Joder, ¿aún quiere más? Hijo de puta A ver el martillo ese Gran martillo cuyo extremo de ataques asemeja a cinco garras de bestia Dicen que las uñas negras que sobresalen de la piel dorada representan a Ceros, señor de las bestias Que se convertirán en el regente del rey Godfrey Vale Ahora podemos ir... Podemos hacer esto también, eh Que arma te da el dragón con la viejita Que dragón Ah, vale Vale, eh... Escúchame, quiero buscar a la Valkiria ¿Podemos buscar a la Valkiria? Luego haremos lo del ácido oculta Pero quiero buscar a la Valkiria ¿Dónde está esa muchacha? Lanza fulgurante de Fortisax Apuñala desde las alturas con dos lanzas de rayo rojo a la vez Dios, inflige necroplaga a los enemigos Dios bendito Vale, eh... Por cierto, la misión de Fia ya acabó, ¿no? Hemos terminado la questline de Fia Se acabó Fia Qué fuerte Vaya historia tenía esa mujer Me ha molado un montón, tío Me ha gustado mucho más que la de Rani La de Rani ha sido muy... Ay, coño, el mismo objeto aquí Gracias La de Rani ha sido un poco sosa Bastante sosa Pero la de Fia ha estado impresionante Y me encanta el personaje de Fia, ¿eh? Me parece preciosa, no sé La consorte de los muertos, ¿sabes? Guapísima la historia, en verdad El combate con el dragón Guapísimo también A ver si el gemelo este ha espabilado Y me dice algo Y nos vamos Ah, no está Buscar armadura No está el cerdo Bueno, pues nada Vale, ¿qué hay que hacer? Podemos encontrar al gemelo en algún lado Y a la Valkiria ¿Podéis buscarme, por favor? ¿Dónde está la Valkiria? Vale, como desciendo Habla con el que te dio la quest Que tenía a su perro amarrado Cuando hablaste con él No tenía la prótesis El que tenía al perro amarrado ¿Es donde estaba, tío? Alzareme a yo un secreto ¿Cuál es el del perro amarrado? Bueno, sí Perfecto Uno que estaba casi entrando en la zona de desierto En una casita Pero ¿cuál es la zona de desierto? ¿Cuál es la zona de desierto? Dante, coño Especifica, cabrón Es que no me entero de lo que me dices Camino oculto al árbol hierático Aquí hay una estatua de marica Aquí se viene pelea, eh Y aquí hay una invocación Va, aquí se viene pelea, eh Se viene El ojo de la bestia tiembla Aquí hay una raíz mortuoria, creo, eh Eso creo que significa que hay una raíz mortuoria aquí, ¿verdad? Dicen que tiembla cuando se encuentra cerca de la raíz mortuoria Eh, hey Grevas de carne de cañón Ah, es un pulpo de estos ¿Cómo se supone que se le pega a estos bichos, coño? ¿Qué hace que está haciendo? Ah, que se cura Tiene más vida que el boss final ¿Qué tal, Mixi? O Mix O Rix O Frex Mix No sé pronunciarlo, perdona ¿Qué tal, Sogeking? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo es posible que este bicho tenga más vida que el boss final, loco? El ojo de la bestia tiembla Vale, voy a intentar lo mismo Asqueroso No, a ver Cerca del final, relativamente Estoy en la recta final Pero todavía quedan tantas cosas por hacer Que me queda juego por delante todavía Lo único que necesito es saber Dos cosas Eh, hemos acabado con Fia, ¿verdad? O sea, la historia de Fia se finí Y luego Eh... ¿Dónde está la Valkiria esa, tío? ¿Qué? Camino oculto ¿Hay un camino oculto de verdad aquí? ¿Dónde están las piedritas estas? Aquí ¿What? ¿Hay un camino oculto de verdad? ¿Qué tal el Elden? Una maravilla El mejor juego de From Software Bueno Cuánta peña, coño El mejor juego de la historia Grasa congelante Vale, tengo dudas Me tiro, chicos Me tiro, ¿no? Está guapísimo ese ataque Vale Vale, ¿qué es este lugar? ¿Dónde nos hallamos? ¡Ah! Campo Sacroníbeo Vale, estamos yendo hacia aquí Estamos yendo hacia allí Vale, 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 vale Entonces esta zona es secreta Entre comillas Es una zona secundaria, ¿no? Vale, me tiro Oh my God Oh my God La pregunta es ¿Hacia dónde es el camino? ¿Cómo lo averiguo? Oh my God Un momento Tenemos piedrecitas también ¿Será un camino recto hacia allí? Así Más No Si Me vale, un camino recto supongo que de puerta a puerta brote sacramental joder así me matan tío vale, supongo que allí también, ¿verdad? correcto, aquí además hay mensajes aquí, pero por si acaso unas piedritas que quedan bonitas ¡ole! mirad el caminito, ¡qué bonito! ¡qué bonito, ¿no? raíz mortuoria, por favor escarabeo de plata aumenta el descubrimiento de objetos bastante, además un talismán con forma de escarabeo, portador de tesoros y objetos valiosos este escarabeo plateado mejor el descubrimiento de ítems milicent, sí todo bonito el camino, ¿eh? jaja que lindo vale, y una pregunta ah, que hay más caminos ah, que hay más caminos no te creo no te creo uff, ahí el camino desaparece bueno, eso puede ser tirándose quizá ah, no ha caído ahí la flecha ¿what? hijo de la gran puta vale confío uff no hay caballo cuido con emboscado cuido con emboscado runa del héroe Miyazaki eres un hijo de puta vale vale, vamos a limpiar abajo primero vale vale, un segundo un momento, ranita joder a ver por favor que es agradable coño, he dicho juegas de pulpo de tierra vale una palanca que se ha movido aquí abajo, ¿no? un momento, un poquito de luz que no veo nada ¿estos tíos que son? toma ¿qué son? ¿son como guardianes de piedra o qué son? resina de raíz vale esa palanca que habrá activado ah un boss ha activado un boss mal tipo más adelante ahí había algo talismán con dragón hechicero más dos ah, mira ¿eso dónde es? ni puta idea pero vamos a hacernos el boss ¿no? ¿cuánto me queda de juego? poch no sé hardes porque intento ir al final pero es que hay tantas cosas secundarias que me estoy volviendo loco, tío o sea, es una locura lo grande que es este es una locura es una absoluta demencia vale estatua de marica la de invocación ¿no está? ¡un mímico! venga de tú a tú no voy ni a invocar de tú a tú bueno, me acaba de pegar bien bueno, lo que pega ¿no? ¡Dios! lo que pego lo que pego joder eh, que si me hace un parry casi me hace un parry la cabrona es verdad me invocaba jajajaja si me invocaba hacíamos el speeder mojera, llama negra raíz mortuoria raíz mortuoria chaval hemos conseguido la raíz mortuoria la quinta raíz mortuoria o la sexta ¿cuántas hay que darle al boss? al NPC ¿cuántas habrá que darle? vale campo sacroníbeo vale, pues entonces esto está abierto ya vamos a darle otra a ver que nos da esta vez te imagines que me dio unas garras legendarias ¿me leíste? pues a ver si esta noche no sé, jardecito es que quiero rusharme este juego tío o sea, quiero quiero acabarme este juego porque es que tampoco estoy jugando al LOL por jugar a esto entonces me gustaría acabármelo tío que quería leer yo a la invocación este Amon juró lealtad a la llama negra exterminó a la de dioses y se convirtió en el primer monje ignio en ser un traidor o quizás mejor dicho se podría decir que huyó de las llamas de los gigantes por pura cobardía que guapo está ese boss garra de la bestia gurrán joder, aún quiere más aún quiere más el desgraciado vale buscamos a Millicent por favor tengo esto por aquí para ir por aquí me falta explorar todo esto Millicent Elden Ring vale full questline vale 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 esto ya está hecho tengo que encontrarla ah vale tengo que encontrarla en algún sitio un momento vale 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 hay que buscarla aquí aquí supuestamente está aquí vamos a hacer la questline de esta mujer y ya cerramos varios NPCs damos la vuelta vale ahí está ahí está ahí está que tal Mark Mark Trax como se hacía aquí está aquí está aquí está le falta el brazo entregar la prótesis vale ya está le hemos dado el brazo entonces posiblemente la hubiésemos podido utilizar de invocación en algún lado ¿qué haces? ah no es el vídeo perdón está bugeado se ha bugeado encuentra la prótesis de la valquiria dásela derrota God's King apóstol ¿dónde? ah esto ya lo hice vale ahora con Millicent en la aldea de no sé qué vale ahora tengo que ir con ella tengo que encontrarme con ella aquí tienes que llegar aquí y matar a este boss aquí hay un boss que es el el apóstol no el apóstol bueno el apóstol sacrodermo creo o el monje sacrodermo mira hasta aquí ole mira ya está con el brazo podemos invocarla pero en qué batalla posiblemente hayamos hecho ya una batalla posiblemente posiblemente habremos ya matado al boss en el que la utilizas seguro vale ¿ahora qué? ahora con Millicent en las runas nevadas vale ahora tenemos que buscarla en las ruinas nevadas aquí aquí en la batalla con Rada no, pero esto es después de Rada a menos que hayas hecho Rada antes o sea, a menos que hayas hecho Rada después bueno, sí bueno, me lleva diciendo eso 20 años un fuerte al norte de las ruinas eh acabamos de hacer esto vale la vamos a poder invocar contra Malenia ¿no? la vamos a poder invocar contra Malenia vale siguiente punto de invocación ¿qué tal Sesma? habla con Millicent en no sé dónde a ver vale, esto ya es lejos aún no he llegado ahí en el cuarto de oración quedan todavía uno, dos, tres cuatro sitios o sea, cuatro puntos de misión todavía pues mira ya hemos llegado hasta aquí ¡uh! bien me encanta avanzar con las historias un momento lo veo ¿qué tal Chicho? Prayer Room ¿dónde es eso? ah, ahí arriba ¿no? vale, si no aún queda para poder llegar a ella queda muchísimo todavía vale, pues tenemos dos caminos tenemos este camino o explorar todo esto aquí abajo yo voy a hacer esto aquí abajo voy a hacerme todo esto aquí abajo no, no quiero tener cabeza de dragón sé lo que es eso sé lo de la dragontina no sé qué pero me sube la polla tío lo de la comunión dragontina y eso ¿no? esto tiene forma de cadáver quiero ir ahí eh, un yeti eh, eres malísimo respeta ¿no? bueno hostia que tengo 270.000 almas tengo que subir el nivel hostia he fumado porros un momento entonces tengo esto sí, sí empecé a subir al car ¿cuánto me pedía la espada? 17 era creo que me pedía 17 de arcano ¿puede ser? joder me queda un montón de esto hice unas misiones y un NPC me dio un amuleto lo usé me llevo a una zona donde hay un boss que no puedo matar y no me hace transportarme eh ¿qué zona te refieres? la de la estructura roja esa grande el parteón el parteón ese grande ¿o cómo se llama el boss? a ver si ya me lo hice ¿cómo se llama? me siento todo pro ya ¿sabes? a ver si ya me lo hice y te explico cómo se hace malito dices el medallón que te dan cuando invades a 5 jugadores con los dedos sangrientos eso yo no lo he hecho todavía si te refieres a eso a cuando haces las 5 invasiones que luego te da un amuleto que te lleva a una zona donde hay un esta roja y tal yo eso no lo he hecho todavía sé lo que es pero no lo he hecho aún el amuleto del héroe sí yo no lo he hecho aún pero vamos dudo mucho que tengas que hacértelo para poder irte abre el mapa y teleportate a otra zona ya está uy que miedo coño que asco eh Dante no lo digas aquí díselo por privado que no quiero leerlo de hecho yo también quiero hacerlo bueno me cago en dios ahora invadiendo tengo que invadir a 5 jugadores me van a partir la cara soy malísimo en pvp pero esto hay que hacerlo derrota a Shekis poseedor de dedos vale Shekis crack donde estas ha empezado a luchar con el jefe que tal lord bueno mejor ¿no? supongo que cuenta esa invasión también invadiendo yo supongo que eso cuenta ¿no? como invasión para que el tío me dé el medallón y podemos ir a esa zona también invadiendo a otro mundo vale vas a ir si voy a ir y vemos al boss vale tío me gustaría poder esto es una mazmorra ¿no? una mazmorra del héroe no me la voy a hacer me da mucha pereza voy a activar el teleport la gracia y me voy tumba del héroe mata gigantes es que me da mucha pereza hacerme catacumbas de estas tío bueno si queréis la hago pero vamos llama protégeme podemos hacerla pero me da una pereza que se te va la olla hay mazmorra ya te has comido ¿no? que rico rico camino oculto caminos ocultos maravilloso esos caminos ocultos si no los juegas online ¿cómo los descubres? tipo invisible vale tipos invisibles supongo que habrá que desbloquear la luz hombre imagino que explorando y explorando te dirás oye falta algo aquí me falta algún camino para poder avanzar y empiezas a golpear las paredes ¿no? este se acaba de cagar después de ver lo que le hizo al amigo ¿sabes? no Gigante perro Coño Eh, sale secreta No ¡Ah! Buah, el vídeo del gato Buenísimo, eh Ya ves Buenísimo, tío Otra estatua de estas Joder Menos mal que tengo llaves De hecho, ¿cuántas me quedan? Ah, tengo 10 Uh Prueba con atajo Ah, no, abajo, perdón Vale Cuidado con arriba Vale, cerdos ¿Cómo se hace esto? Candelabro Candelabro craneal No debía ser eso Vale Ah, socorro Me quiero mover, por favor Vale Vale Por ahí ya fui Vale, ¿y por dónde es? Por aquí me cargué al tipo Estoy perdido Me acabo de perder ¿Es por aquí? Me acabo de perder ¿Y este ascensor? ¿Esto era el principio? ¿Esto era el principio de la mamorra? Ah, no Voy a condar un paso atrás A ver si hay algo aquí ¿Cómo soy tan listo? Es que no lo sé, tío ¿Cómo soy tan listo? Ah, un gigante Bueno Voy a consaltar Y entonces busca a Dios ¡Joder! ¡Qué bueno soy! ¿Esto que es un lugar secreto? Supongo que es por donde el gigante ¿No? Otro gato de los cojones Visiones de serpiente Otro gato de esto, tío Espérate, vamos a hacer lo de antes Mi espaldita, gente Alguien es quiropráctico Y puede venir a mi casa A crujirme todo el cuerpo Por favor, eh Me vendría bien No, pero Pero entra ahí Yuhu ¡Yuhu! Se ha abierto una puerta pesada En algún lugar Ah, y al fondo ¿Y lo del gato? Eh, ahí abajo hay algo, eh Eh, el boss Vale, pero todavía quedan cosas No se quiropráctico Porque te la puedo crujir Tentador Me tienta, eh Me tienta que flipas Coño, smoke Es smoke El mismo diseño que smoke Que guapo Vale, me quiero mover Por favor, por favor Déjame moverme Eh, y al final Puntísima madre. Con Valaria sepulcral grande. Ole. Sello del gigante. Esto creo que es una... ¿No es una cosa de estas? ¿Qué es el sello del gigante, tío? ¿Un arma, quizá? Correcto. Potenciar los hechizos de la llama de los gigantes. Eh, dos caminos. Túnel más adelante. Vale, aquí abajo va a estar el gato, ¿verdad? Enemigo no sé qué. Objeto valioso. Ahí está el gato. ¿Dónde hay luz para enfrentar? ¡Ah, que hay dos! La reconcha de tu madre. Colega. ¿Y esto cómo lo bajamos? ¿Y esto cómo lo bajo? Ayuda. Nada, le dan por culo y me voy. La reconcha de tu vieja. No sé cómo... No sé cómo bajar el pilar ese. Así que, pasando. Vamos a por el boss de una vez. Vale, es por allí. Lo que no tengo elixir es. Me queda uno. ¿Has practicado lo del parry? No, no tengo por qué. O sea, me refiero. No lo he hecho porque no me ha hecho falta. Voy a doblegarra full lobeno. Va, estatua de marica. Abuelita más adelante. Busca caos. Abuelita más adelante. Objetos. Nada. Viejo héroe de favor. Hostia, esta es la que está en las ruinas, eh. Que se encargue ella. Que se encargue ella. Que se encargue ella. Toma. 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 Toma, 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 toma. Espada, curva, es amor Vale, todos los trajes, ¿no? Vale Eh, no hay ninguna raíz mortuoria, bobo Aquí no había nada Me has baiteado, cabrón De hecho, no pude haberlo porque no salió lo del ojo de la bestia Me has baiteado, Dante, coño Eh... Esto lo hago Para divertirme Intentando invadir Venga, que tengo que invadir creo que cinco veces ¿Vale? Gane o pierda, tengo que invadir cinco veces Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Sí, sí se activó, Dante Sí se activó Siempre que entras en una dungeon O zona Que tiene una raíz mortuoria Te sale lo del ojo de la bestia Siempre Bueno, callad un poco Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Vale Para divertirme Para divertirme ¿Qué probabilidades hay de que me vuelva a matar? Vale, ninguna ¡Uy, Dios bendito! ¡Uy, Dios bendito! ¡Eh! Ahí hay lore Eso es lore, ¿eh? Esto es lore, esto es lore Rápido Rápido, rápido, rápido La guerra de los gigantes Los campeones luchan Los trones traicionan Tras la extinción del fuego Comienza la era del árbol áureo Bien Me gusta la era de esos lores, tío Es imposible invadir a nadie aquí O sea, me refiero No... Estoy invadiendo Y me echa Vale, no tengo que pelear con nadie No me quejo, la verdad Rápido Lo estamos haciendo rápido, ¿eh? Las cinco invasiones Rapidísimo Esto lo hago Cuidado Cuidado, una mano enterrada ¿Qué es esto, coño? Ah, un gigante ensartado, ¿no? Pobrecito Ah, pobrecito No, que ven por culo Qué guapo Los gigantes ensartados Zonas de bajo nivel No voy a poder invocar En zonas de bajo nivel Porque mi nivel Es nivel ciento y pico Entonces no creo que haya nadie Nivel ciento y pico En zonas de bajo nivel Tengo que invadir Más o menos en las zonas Donde... Donde me encuentro El mismo nivel ¿Sabes? ¡Ay! Vale, por aquí no hay nada ¿Hay algo? Quita el medio Vale Los gigantes pegándose Con los pollos Qué guapo, tú ¡Invadiendo! ¿Para qué necesito invadir? Ya lo verás Ya lo verás Tengo que invadir A cinco personas Les mate o no les mate Creo A ver si alguien Echa cojones ¿Hay alguien que me eche cojones Y luche conmigo? ¿Anó? Gracias. ¿Dónde está el jugador, tío? ¿Dónde está el jugador? ¡Ah, cuyo! La marca dorada, es verdad. ¡Ja, ja, ja! No me había fijado en la brújula, tío. No me había fijado. ¡Hostia puta! ¡Ay, qué grande se ha sido antes! Y los pollos estos son un quebradero de cabeza. ¡Eh, una iglesia! ¡Iglesia del reposo! Otra lágrima. Vale. Entonces, podemos subir viales. Tengo el viales más doce. Vale, última invasión. Me hace falta estamina. Estoy de acuerdo contigo. ¿Eh? ¿Y esto? Serisa de guerra, grito de troll. ¡Qué guapo, ¿no? Lo que es explorar, chaval. Explorad, explorad. ¡Coño! ¡Eh, les veo! ¡Están allí, cruzando el puente! ¡Frodo, Sam! Pero son dos. Ah, nada. Ya estaría. Estaban allí, cruzando el puente, tío. No he podido luchar contra nadie. No han querido luchar conmigo, los bobos. Pussies. ¡Eh! Una pelota dorada allí. Vamos a marcarla, ¿no? Más o menos. ¿Cómo bajo de aquí? ¿Qué? Me maté. No parecía tan alto, ¿eh? No parecía tan alto, en verdad. ¿Cuántas almas he dejado? Esto lo hago. ¡Para divertirme! ¡Para divertirme! ¿Qué haces? ¿Por qué te bajas? ¿No me dejas montarme? ¿Me van a invadir o algo? ¿Invadido por dedo sangriento o quina? Anda. Bueno. Bueno, respeta. ¡Para divertirme! ¡Para divertirme! Vale. Se lo va a explicar, hombre. Adiós, runas. He perdido un nivel entero, sí. ¡Ah! Que sí, que tienes unas dagas rojas. Que sí, que sí. Ahí va. ¡Que sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ríos de sangre! Máscara de oquina. A ver. Una máscara de madera que muestra a un anciano enseñando los dientes. El origen del apodo del gran espadachín de los territorios del Cañaveral. Aumenta la destreza a la vez que reduce la concentración. Cuanto más agudizada la mente, más difícil es ignorar todo lo absurdo del mundo. Así, oquina renunció a todo y ascendió a un plano superior. Tan solo estaban él, su katana y su maestría. Poco después, oquina se convirtió en un espadachín demoníaco. ¿La concentración qué te hace? Resistencia al sueño y los ataques de locura. ¡Hostia! ¿Y cuánto me da de resistencia? ¿Me sube la resistencia? Tres puntos, eh. ¡Ole! Me cago en la puta, qué feo. ¡Qué cosa más horrenda, Dios! Pero la katana esa está guapísima, ¿no? ¡Arcano! Hemorragia 30, qué poco. Arma de oquina, espadachín de los territorios del Cañaveral. Un arma maldita que ha acabado con la vida de infinidad de personas. Cuando Mog, señor de la sangre, sintió en sus carnes la espada de oquina y su locura, le hizo una propuesta. Le ofrecería a oquina una vida de demonio en la que su sed nunca se saciaría. Está guapísima, eh. Está guapísima, tío. Hasta que flipas, eh. Está guapísima. ¡Ay, qué fea es la cara esta! Se puede renacer y cambiar atributos, sí. Debería hacerlo. Ya lo haré. ¡Eh! Quiero ver una cosa. Eh... ¿Dónde estaba el señor ese? Creo que era aquí, en la iglesia de la rosa, ¿verdad? Dejaste unas almas en la iglesia. No, me morí. O sea, las almas las perdí. Eran cero. Da igual. Creo que era en la iglesia de la rosa donde estaba el tipo... ¡Esto lo hago! Pa' divertirme. Pa' divertirme. Pa' divertirme. Hubieras probado lo de la ropa en la hoguera para ver si cambiabas la cara. ¿Lo de la ropa? Ah, lo de modificar las prendas. ¿Es aquí? ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Por supuesto. Ungirme. Favor del señor de la sangre. Bien. ¿Dónde estaba la doncella donde había que empapar esto, tío? Era un cadáver. Tú te acercabas y lo empapabas de sangre, pero no recuerdo dónde. ¿Dónde era, chicho? ¿Tú lo sabes? Esto. Bandera de juramento totalmente blanca ofrecida por Barré. La prueba final para consagrarse como caballero de Moj, señor de la sangre. Bastará con la sangre de la doncella de cualquier otro, ya que después de todo no sirves a ninguna. Ah, un rojo de estos. ¿Dónde había que empapar esto, tío? No, en la mesa redonda no es. A ver, ¿puedo mirarlo en YouTube? Pues creo que me guardé... How to get... Aquí. Vale. Ah, ya me acuerdo. Ya sé, ya sé, ya sé. Es aquí. Los cuatro campanarios. Hola, Andy, linda. ¿Dónde estás? Es aquí, es aquí, es aquí. Creo que era en esta. Era en esta, quizá. ¿Qué dices, Andy? ¿Qué estás diciendo? Dame dinero, Andy, dame dinero. Aquí. Esto lo hago para divertirme. Vale, por aquí. No me acordaba, ¿eh? Porque lo vi en un vídeo ayer o antes de ayer y dije, ¿dónde coño has hacía eso? Entonces, cuando te da el estandarte este, vienes aquí. Al principio del juego. Y esta doncella, aunque el camino sea tortuoso e incierto, reclama tu lugar en el círculo de Elden. Y lo empapas aquí. Teñir el paño con la sangre de doncella. Y ya estaría. Y ahora tenemos el paño. Bandera de juramento. Teñida de rojo con la sangre de una doncella. Has completado la prueba final. Ahora, el corifeo Moj podrá darte la bienvenida como caballero a su servicio para sentar las bases de su dinastía. Vale. Ahora se viene. Son agua parda, ¿eh? El espíritu de invocación del rey Agla que tuvieron aquí, ¿pa qué sirve? No tengo ni idea, Dante. No tengo ni idea, tío. Búscalo en YouTube, a ver. Y me lo cuentas, porque me interesa, ¿eh? Búscalo y me lo cuentas. Qué juego complicado. Bastante. Complicado no, rebuscado. Rebuscado y... Extraño también. Pero es maravilloso. Es un juegardo, ¿eh? Señor de la sangre. Dame tu dedo. Ofreceré el dedo. Está todo lleno de sangre, el tío, ¿eh? Qué mal rollo. Ah. Dedo sangriento. No olvides de esa sensación de agonía. Vale, entonces te da el objeto para poder invadir infinitamente, ¿no? Intenta invadir el mundo de otro jugador. Vale. Si lo consigues, llegarás como invasor y tu objetivo será derrotar al poseedor de dedos. La uña de este dedo presenta restos de sangre brillante. Su palia y enfermiza piel ya no siente nada, pero la uña sufre el más dulce de los dolores. O sea, ¿ahora le vuelves a hablar? Me da la caballera sangre pura. Vale, el med... Vale, entiendo Que ahora deberás invadir a mucha gente Y conseguir X objetos para progresar en la quest De este tío, o Puedes utilizar el objeto Que no sé dónde está, aquí O puedes, supongo, que utilizarlo E ir contra la voluntad, ¿no? Prueba de que se pertenece A los gloriosos caballeros de la nueva dinastía de Mokwin La cual será inaugurada por el mismísimo señor De la sangre, se usa para que Mok Te conceda una audiencia, el asunto es que aún no He llegado a ese momento, Mok aún duerme Ajeno a la divinidad, ten paciencia No tardará en comenzar la nueva dinastía Entonces, ahora puedo ir Ir al palacio O sea, puedo ir Me imagino que puedes ir o no, o esperar Y supongo que esperando, haciendo algo Te conceden la audiencia Y es como el otro lado El lado de la quest, ¿sabes? El lado bueno de la quest Y este puede ser como el lado malo Porque vamos cuando aún no me han dado la audiencia Me revelo, ¿va? De hecho lo voy a hacer Me suena la polla Palacio de Mokwin No sé, estamos Estamos aquí, en un lugar extraño Lo que quiero ver es si hay algún tipo Si hay alguna Para ser Mokwin Vale Panteón de la dinastía Mokwin Lo que quiero ver es si hay algún tipo de Tiene que haber alguna gracia aquí, ¿no? A ver Hola, Nai, linda A ver si hay algún tipo de gracia por aquí ¡Dios! ¿Qué coño está pasando aquí, hermano? Sí, la pata esa la tengo Es para aumentar las runas que generas Ah, mira, aquí está Yo sé yo, tiene que haber una Tiene que haber alguna gracia por aquí Efectivamente Casi me muero, tío Me cago en la Vale, aquí me va a venir bien una cosa ¿Vale? Aquí me va a venir bien ¿Dónde está, tío? Hemorragias Las hemorragias en las inmediaciones Aumentan la potencia de ataque Vale ¿Ves? Las hemorragias Me hacen más fuerte Entonces, ese medallón aquí Estamos en este mapa Subterráneo Pues todo bien Todo bien, Nai Todo bien Rumbo al final del juego Por allí Bueno, sí Vamos a pasar de los tontos Joder Pero si hay 50.000 Vamos a pasar de estos bobos Runada del Numen ¿Qué es eso? Ah, es la que me da Buenas, Heria Es la que me da Es aquí Es aquí Es aquí ¿Eh? ¿Y ese lago? Un pollo sangriento Que asco, coño Vale Hay dos caminos No, no termino la zona de ascensor Que va, tío Vale Ya es para P3 Es verdad Parece un círculo de infierno De adelante Bastante guapo Buena suerte En primer lugar Buena suerte ¿Se viene vos? Vamos a hacer un círculo de infierno Oh Vale Hemos aprendido Una dura lección Vale Buen tipo ¿Un comerciante? ¿Un comerciante? ¿Un comerciante aquí? Mira Dedos sangrientos Rosa sangrienta Espadas Petrias Tengo un montón ya No quiero nada En verdad ¿Por qué ha salido otro tío aquí? ¿Por qué ha salido otro? ¿Por qué ha salido otro? Joder Remorragia Ojo Objeto legendario Runa del señor Esto creo que nos da 50 almas 50.000 almas, ¿no? Las runas de alguien Destino a ser un señor Vale Esto ya conseguimos una En la capital Vale Por ahí hay un camino Las garras están en más 22 Creo Por ahí arriba hay otro camino No, es un cuadro ¿Lo hay arriba? Ah, no, coño Es una salida Es aquí Gracias más adelante Vale, una gracia Nice Hay que volver, ¿eh? Que me deja un camino atrás ¿Esto es una invocación? Barré El rostro alabastrado Espérate Vamos a invadir a Barré El rostro alabastrado Panteón de la dinastía Mokwin Barré El rostro alabastrado ¿Dónde estás, pelotudo? Ah, este es el de... Para, 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 para Para, para, para goat Que desgras Alabastrado Hosté Subtitulado Barré Qué guapo, ¿eh? Este es el... Me deja teleportarme, claro Puedo irme donde quiera Vale, pues antes de continuar Mira, Barré aquí ¡Ah, está vivo! Oh, Luminari, Moog Por favor, grant La fuerza Que te prometiste Yo... Le he dado Todo Por favor Mi señor Por favor Me responde Luminari Se ha muerto Deos sangre infestado Ramo de Barré Un ramo de rosas, ¿eh? Es un objeto, ¿no? Es un arma, que diga Masa de acero parecida a un ramo de rosas Cada uno de los pétalos presenta un borde afilado Que hace que las rosas se encuentren siempre teñidas de sangre Esta arma refleja bastante bien la forma de hablar de Barré El rostro alabastrado Atractiva por su esplendor, pero con consecuencias letales Vale, espérate Que me he dejado un camino, ¿eh? Hay un montón de cadáveres Que seguro se han levantado Efectivamente Y me he dejado Ese camino de allí No me gusta dejarme caminos Cuidado con emboscada Vale Tira de forja a nivel 8 Qué bien Que te den por culo Vale Supongo que toca ir hacia el boss, ¿no? Vale Y el charco ese, tío Yo ahí no fui A ese charco Es como un sueño Aquí hay un, vale Un ascensor Pero eso tiene que ser algo, ¿no? ¡Tu puta madre! ¡Pero qué es esta fumada! Me encanta el den ring ¿Les puedo llamar uno a uno? ¿Les puedo llamar uno a uno? Uno a uno mejor, ¿eh? Como me han puesto Vale Contra dos Subiendo el listón Por favor, para Vale Y ahora te guanchoteo Y aquí hay un cofrecito Que quiero ¿Y aquí qué hay? Hombre Piedra de forja De dragón antiguo Refuerza las armas especiales Hasta más 10 Piedra de forja Se dice que el trono Del señor dragón Antiguo Se halla más allá del tiempo Esta piedra distorsiona Ligeramente el tiempo Permitiendo crear un arma Capaz de exterminar A un dios Vale Coño Vale Pues ya estaría Hostia Qué guapo el ascensor, ¿no? Me lo van a explicar, ¿no? Uff Esto tiene pinta De que me lo van a explicar Aquí me lo van a explicar Lo que no está escrito Bueno, prepárense Bueno, señores Preparaos Cinemática y todo La madre que me parió Esto es un bostocho, ¿eh? ¿Qué pasa, Wolf? Vladimir, ¿verdad? Hostia Miquela Ah, este es el... ¿Cómo se llama? Los gemelos, ¿no? Que guapo Moj Señor de la sangre No voy a invocar Vamos a ver el boss Uno pa' uno, ¿vale? Bueno, 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 bueno Relájate, relájate, relájate Vienes muy rápido, ¿eh? Vienes muy rápido Relájate ¡Socorro! Su puta madre ¿Qué rango tiene? Vale, es una lluvia de fuego Bueno, fuego, sangre Bueno, a ver Intento prenderme los timings, ¿vale? Vale Esta fase es muy fácil Por ahora, ¿no? Vale No me fío un pelo Esta fase es muy fácil ¿Qué me ha hecho? Me ha puesto como unas cadenas Fase 2 Vale Vale Los anillos Los anillos esos que te mete Luego te los revienta Y se cura ¿Entendéis? Pero esa primera fase Es muy sencilla ¿Me está baiteando? ¿Tendrá fase 2? Me está baiteando, ¿no? El hijo de la gran puta No me digáis Si tiene fase 2 No me lo digáis, ¿vale? Si lo sabéis No me lo digáis Quiero sorprenderme Que mal timings Que mal timings No me los ha puesto otra vez Pero ¿cómo me libro de esto, tío? ¿No puedo beber? Ah, sí puedo Vale Fase 2 Muertos, cabrón Fuño de este No me lo digáis Si lo imagino Si no No te lo digáis Si no ¡Ah, está guapísimo, eh! Está guapísimo el combate Pero no sé cómo librarme de los anillos, tío ¿Los anillos esos que me pega? No sé cómo librarme de ellos Tiene que haber alguna forma de evitarlos Porque si no es muerte instantánea O sea, muerte o te curas Vale, ya tengo anillos otra vez Joder, qué rango tiene eso, tío Otro anillo No sé cómo quitarme eso Tiene que haber alguna manera, tío De quitarte el anillo Si le pego ahora No puedo pegarle No sé Lo veo Hermano, tiene que haber alguna forma De quitarte esos anillos Es que no quiero invocar Quiero disfrutar este combate Uno versus uno, en verdad Está muy guapo Lavando solo la Jesucristo Total, eh Voy a ponerme esto A ver qué tal Joder Joder, con los ataques con delay Por favor, puedes no hacer ataques con delay Joder Joder, con los ataques con delay Me quiero morir Joder, con los ataques con delay Joder, con los ataques con delay No puede ser que tenga que hacerlo así No puede ser Algo estoy haciendo mal No puede ser Joder, con los ataques con delay No viene Habrá que reducir la morragia De alguna forma Eh... Contraguardia, golpe final de una cadena Ataques de carga Ataques de carga Ataques de reducción de resistencia Contraataques A caballo, en salto ¿Qué es lo que mejora la hemorragia? ¿Qué es lo que mejora la hemorragia? La inmunidad Robustez ¿Qué era lo que subía la robustez? Ahí viene un objeto que subía la robustez Este La congelación La congelación es una puta mierda Me cago en la puta No vi nada Vale, me estás tilteando ya Hijo de puta Me estás tilteando Me estás tilteando Te voy a matar No voy a ponerme nada Hombre, lo que puedo hacer es ponerme resistencia a la hemorragia Pero ¿Será débil el envenenamiento? Ah, perro Ya me pasó un anillo Me quemo Ya tengo dos anillos Ya tengo tres anillos Eh, le he metido veneno, eh Es débil el veneno Se está muriendo poco a poco Eres débil al veneno, eh Guarro Eres débil al veneno, eh Puerco Vale Mierda Joder Hay demasiado fuego Venga ya, hombre Ah, hay demasiado fuego en el suelo Vale, por favor Decidme cómo es lo de los anillos, tío No, no quiero invocar No quiero invocar Quiero hacérmelo uno para uno, tío Vale, pero me gusta saber Que es débil al veneno, eh ¿Hay alguna estrategia Con lo de los anillos? O estoy flipando Mira, es un anillo Otro anillo Otro anillo Ay, no he doy Vale Vale Está envenenado ya Me cago en tu puta madre Tiene más rango Que un dragón Una poción Una poción Según la wiki Vale, una poción ¿Qué poción? Tres, dúo Uno Si te pone un anillo Ah Entonces puede ser un check De vida Este boss Simplemente Perdón Ese ataque Nunca lo habías hecho Ese final de combo Nunca lo habías hecho Puede ser que sea inevitable Lágrima de cristal purificadora Ni idea Ni idea Ni idea No sé lo que es Tengo para crear de esto Sí Ve, pero está guapísimo El combate Está increíble Me encanta Si veo que no puedo Invoco Y ya está Bueno No se puede evitar eso ¿Me ha gustado esa, tonto? ¡Dúo! Joder ¿Por qué no funciona El dodge? Ah Lo hago bien Pero luego no me funciona El dodge, tío Te curas luego Que estalle cada uno Vale Porque hago las cosas bien Y luego acto seguido La cago, tío Inevitable, ¿no? Como ser humano ¡Dúo! 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 ¡No! Es que tiene muy Tiene demasiado rango Tiene demasiado rango No puede dodgear hacia atrás Cabrón Es que le bajo la mitad de la vida Así de fácil, ¿eh? Pero luego la mí también Me encanta que sea débil al veneno ¡Dúo! 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 ¡Qué injusto eres! ¡Oh, no! Se viene, ¿no? Vale Mierda, fallao Ah, perfecto Ah, perfecto colega pero vamos a ver está muy jodido este voz cuidado es muy jodido este voz vale puede ser hasta ahora el más jodido creo que hasta ahora es el voz más jodido sin ninguna duda la primera fase es una estupidez de fase loco he dodgeado hijo de puta fresh estoy dodgeando mamón de mierda cabrón ay dios bendito los ataques con delay me van a matar si le pegas suficiente puede saltar de la segunda fase imposible o sea hacerle burst cuando estás haciendo lo de la hemorragia no le matas porque además la hemorragia le cura a él tendrías que pegarle 100.000 por golpe eso es imposible o n no 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 Me cago en tu puto rango No, cabrón Bebe Creo que bebi uno de más, creo Era broma Ah, que me salpica también Mierda Una cadena de 5 ataques Joder, deja de salpicar Madre mía, que daño Tío, dame un respiro, por favor Dame un respiro, hermano O sea, dame un puto respiro Para alejarme y curarme No te da un respiro, eh, no te deja Qué boss más asfixiante Vale, estoy convencido de que es el boss más difícil hasta ahora Es muy difícil este boss Muy difícil La fase 2 es una locura, eh Joder Bien, bien, ahora Bien, bien, ahora He quitado bastante ahí, eh He quitado bastante ahí Por favor, es que la mierda del suelo me está tilteando ¿Por qué cambié de arma? ¿Dónde estoy? ¿Por qué he cambiado de arma, tío? Mierda, es que he cambiado de arma y me he desconcentrado Quería cambiar a la otra poción Y me he desconcentrado muchísimo ¿Qué pasa, Kuma? Pues aquí estábamos muriendo contra un semidios Lo tengo ya más o menos pillado, eh Lo tengo más o menos pillado Mierda Mierda Bueno, quien dice más o menos pillado Dice no Por favor, quiere salir de esa puta esquina Ah, que estoy a una mano Estaba a una mano, tío Bueno, acabo de reventar, eh Le acabo de hacer polvo Mierda Le acabo de hacer mierda Por favor, déjame curarme Por favor No Dame un respiro, tío Dame un respiro Vale Por favor, déjame salir de aquí ¡Qué agobio! ¡Qué agobio el suelo! Es que lo del suelo es una fumada, loco O sea, que el suelo esté todo lleno de hemorragia y fuego Es una locura Lo tenía, eh Lo tenía hecho, tío Estoy con las dos garras, vale Empezamos fuertes, ¿no, puerro? Ese ataque así de inicio Bueno Ha hecho unos ataques de inicio que no me esperaba Buah, lo que me está costando este boss, tío Pero en verdad me encanta El boss es increíble Sí, puedo aplicar putrefacción roja ¿Puedo probar putrefacción roja, realmente? Podríamos probar la putrefacción roja Bueno, pero bueno Estos ataques de inicio nunca me los haces Tío ¿What? Ha cambiado el patrón de inicio ¿Me quieres...? ¿Me estás jodiendo? Ha cambiado todo el patrón de inicio Me estás jodiendo A ver Vamos a probar la putrefacción roja Esto Igual también es débil la putrefacción roja Y es mejor, ¿sabes? Porque hace más daño Venga, ya Solo me lo esperaba Me he confiado, tío Eh, sí, sí, sí Eh, putrefacción roja Le ha entrado la putrefacción roja Vale, está muerto Está muerto Hostia Es súper débil la putrefacción Está muerto ya Está muerto Me he confiado, me he confiado Le quita el triple Que la otra Me he confiado, me he confiado Este es el try Este es el try Que falso, coño Pero, loco Cuando me cambias los patrones de ataque Me cabreas, eh Me cabreas ¡DUO! Mierda Un poquito más, un poquito más, un poquito más Vale Vale Nah, mal, 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 muy mal Vale Vale Como me ha dado eso, tío Sabía que me iba a matar Lo sabía, eh En cuanto hice el roll Supe que me iba a matar Sí, a ver Es fuego y hemorragia Las dos cosas, creo Antes le hice un try Que le dejé como al 30% de vida en la primera fase, tío Fue espectacular ese try Sal del fuego, por favor No me lo esperaba No me lo esperaba Uf, mira la vida Mira la vida, mira la vida, chaval Como le he dejado, eh Como le he dejado en la primera fase, chaval No me lo esperaba No me lo esperaba Cuidado, 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 cuidado Por favor, levántate, tío ¡Levanta! Estoy agachado, tío Me estoy tilteando Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Eso no me tenía que haber dado ¡Mierda! ¡Ah, lo tenía, tío! Se le pasó la mierda roja, tío, se le pasó Igual debería ponérmela en la segunda fase ¡Ay, qué duro, eh! ¡Qué boss tan puto duro! ¡Qué locura! Grasa de fuego A un boss de fuego, ¿tú crees? ¡Tío! ¡Está con delay! ¡Ay! ¡Ay! No, ahí no, ahí no, no es un boss de fuego, se le supe! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Qué boss! ¡Qué boss! ¡Ay! ¡Sí! 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 No, ahí no, ahí no, en el fuego no No Como me he dado eso, tío, de verdad Me está, me está haciendo la vida imposible este hijo de puta ¿Qué tal, cuanky? Me está haciendo la vida imposible, tío ¡Ah! Eh... Yo, yo estoy cenando polla, cuanky Me la están metiendo hasta aquí Ven aquí, coño Nunca esquivo a este lanzazo, tío No Uff Ay, ataca con delay La que se va a caer Bueno, ese ataque último sobraba, eh Hijo de la gran puta Woo Mierda No paso de ahí, eh No le paso del 20% de vida, tío Llego al 20% de vida y ya no le baja más Me cuesta horrores No Ataque con delay Odio el ataque con delay Lo odio con todas mis putas fuerzas Bueno, eso no tenía que haberme dado ahí, pero bueno Casi le mato Lo que le he quitado Lo que le he quitado Por favor Déjame huir Déjame huir, déjame huir Déjame huir Me cago en la puta Me precipité ahí Si te precipitas, tío Es que en la segunda fase no encuentro una buena ventana de daño Porque todos los combos tienen muchos remates No, 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 no Como te acabo de poner, eh Como te acabo de poner Tío, por favor Deja de tirar cosas Oye, ¿puedo estar un momento en pie? 20 segundos más que ser 2 segundos No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si empieza mal, sigue mal Si el combate empieza mal, termina mal El problema es quedarme sin... Sin estos de la peste, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la segunda fase. Tengo que tomarla un poquito más con calma, eh. ¿En serio? ¿Empiezas con ataque con delay? ¿Empiezas con ataque con delay? Ese es un sato, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedo dejar de bañarme en tanta mierda, por favor Dios santo Por favor, es que Es que hay demasiada mierda en el suelo Se me acaban las estas de plaga Se me acaban, tío Voy a utilizar una por combate Ah, mierda No, mierda No, mierda No, mierda Hermano ¡Gracias! 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 ¡Estoy a mí y a mí! ¡Gracias! La hemorragia tío lo tenía tío lo tenía hecho ya lo tenía hecho tío lo tenía hecho el ansia me pudo el ansia me pudo el ansia Buah, pero me encanta este boss Me encanta este boss ¿Quieres pegar, niña? Joder, me cuesta un montón esquivar ese ataque Con delay No importa Oh no ¿Quién falla? Bueno Compañero Calma Temorracia Por favor, basta Dejame un momento, tío Para descansar ¡G langue, bi anci overview Salmo Compañero ¿Quieres irresando? ¡G langue, bi anciال! A gente había feito un momento, unaiving com el tiempo 幻 pouring La historia Deja Muy duro. Definitivamente es el boss más difícil del juego por ahora. Definitivamente. Pero está increíble. No puedo curarme a Melee, tío. No puedo curarme a Melee. Si te curas a Melee, te tiras sangre, hemorragia, fuego, hostias. Mierda, cabrón. Mierda, el 3. No le he hecho mucho daño ahora. Qué pena. Bastante kiss de eso, la verdad. Y es que siempre hay fuego en el suelo. El problema es el puto fuego, tío. El problema es el puto fuego, tío. Dios. El fuego hemorragia del suelo es una locura, tío. Derroto. Tengo el talismán de la hemorragia. Voy a ponerme el talismán de la hemorragia. El de las hemorragias en las inmediaciones. Vale, me quedan todavía bastantes. Tengo varios tries todavía. Bueno, antes... Tengo que ser inseguro aquí. Ataque con delay. Si tuvieras que invocar, ¿qué invocarías? No voy a invocar. Tengo la... La mimética. La lágrima mimética. Pero no quiero invocar. Quiero matarme a este boss uno para uno. ¡Guau! ¿Qué es ese daño? ¡Guau! Pero como me ha quitado tanto daño de inicio. Me puedo poner una hemorragia en la segunda fase. O sea, meterle en primera fase peste. Y en la segunda... Es que el tío es bastante débil la hemorragia, ¿eh? También tengo sagrado, pero no creo que la haga mucho. Voy a pegar... Voy a parar la hemorragia. Me ha hecho one shot en la... Sí, sí, con el primer ataque. No me lo esperaba. Tío, te me estás atragantando. Y no me gusta. Vale. Buen try. Buen try. Es fácil. ¡Equí está! ¡Equí está! Por favor, deja de saltar ¡Vamos! ¡Uff! ¡Impresionantemente difícil! ¡Uff! Me lo he hecho, por cabezón, por no querer invocar Gran runa de Mog, recuerdo el señor de la sangre ¡Qué pasada de combate! ¡Qué pasada de combate tío! He muerto cuantas veces, cuarenta y pico veces ¡A la primera! ¡A la puta primera, chaval! ¡Qué fácil es este boss! ¡Cuatrocientas veinte mil almas! ¡Ja, ja, ja! ¡Grande, Rafa! ¡Cinco sub regaladas! ¡Impresionante! ¡Muchas gracias, Rafita, tío! ¡Buah! Tenía ganas de golpear la mesa, pero dije, no, voy a contenerme Voy a mantener el temple, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! ¡A la primera! ¡Bastante fácil el boss! ¡Las cosas como son! ¡Que estábamos subiendo arcano! ¡Vamos a subir uno, dale! ¡Dos de este! Prueba con hacer gestos y entonces consuelo ¡Mira como sangra, tío! ¡Enemigo débil! ¡Mis cojones! Arcano para las armas, bueno Yo creo que acabaré el juego con las garras, eh Les tengo cariño Quería probar... Lo que puedo hacer es ir a donde renala y redistribuir los... Los puntos, ¿sabes? Pero acabaré el juego con las garras porque les tengo cariño, tío Ya que empecé con ellas... Yo soy un cabezón, ¿vale? Soy un puto cabezón Si empiezo una cosa con algo, tengo que acabarlo con algo Soy un cabezón de cuidado No hay nada más por aquí No me das nada Que se, dame ese anillo, tío, dámelo O ya estaría, ¿no? Soy un tigre, ¿no? 420.000 almas, tío A la primera me lo he hecho A la primera, tío Bastante fácil, eh No, lo de hacer gesto no... Vale, pues... Hemos terminado esa zona ya Hay que volver aquí arriba, eh Bueno, me da una gran runa a verla Esta Con el deseo de convertir a Miquela en una deidad de pleno derecho Mok trató de convertirse en un subconsorte y coronarse como monarca Sin embargo, por más que trató de compartir con él su alcoba Jamás recibió respuesta por parte del joven Empirio Se hizo el estrecho el tío Vamos a ver las armas de este personaje ¡Qué pasada, tío! Grande Rafita por esas cinco sus regaladas Coño, no me las merezco, eh He muerto cuarenta y pico veces, no me las merezco El tridente, lanza sagrada de Mokwin Provoca morragias esto, eh Tridente de Mok, señor de la sangre Una lanza sagrada que acabaría siendo símbolo de su dinastía Además de servir como arma, es un instrumento de comunión con un dios exterior que concede poder a la sangre maldita La madre de la verdad desea una herida Favor sanguíno, esto era la sangre que te arrojaba, ¿no? Clava el brazo en el cuerpo de la madre informe y luego esparce emo fuego para incendiar el área Este encantamiento se puede lanzar mientras estás en movimiento Joder La madre de la verdad ansía el daño Cuando Mok se presentó ante ella, su sangre maldita ardió en llamas en lo más profundo de su ser Y se obsesionó con la profanación en la que había nacido El collar jaspeado, ¿qué me pongo, tío? Aumentar resistencia máxima, esto puede estar bien, eh Un poquito más de resistencia, ¿no? Lo maté sin invocar, sí Armaduras nuevas en la vieja A ver Igual me dan la armadura de Mok ¿Esto de qué coño es? Un viejo casco que ha vivido numerosas batallas Lo usaba Neil, ah, el veterano general del sol El del fuerte de sol, ¿no? Era un superviviente que controlaba los espíritus para defender a su maestro, que falleció hace tiempo Este general envejecido no podría morir, ni tampoco tenía donde ir Habría estado guapo que me dieran la armadura de Mok, ¿no? Pues nada, chicos, hay que seguir por el norte, eh Hay que seguir por aquí He venido aquí en plan misión secundaria y llevo dos horas con este boss Impresionante, tío Impresionante No le hable a Sauron Pero no creo que me diga nada el tonto ese, ¿no? A ver Bueno, espérate, a ver si puedo maxiarme un arma Mis garras, nivel 23 Me faltan 5 piedras de forja nivel 8 Puta ¿Cuántas horas llevas? 60 horas Acabamos de hacer las 60 horas al matar a Mok 60 horas Al noroeste, segunda zona de nieve Hay una ciudad con un portal Ah, pero bueno, ya iré para allá, Soto De hecho, estoy en camino para allá ¿Dónde está el tonto este, coño? Tch Joder, qué lío Vale Los semidioses en Paradex, ¿no es así? Palacio de Mokwin ¿Qué? 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 Eh, mi recompensa Eh, mi recompensa Es una maravilla Manual de fe... La mierda, coño La crisalía del señor de la sangre ¿Cuántas horas hay de juego? 70, diría yo Entre 70 y 80 Entre 70 y 80 Entre 70 y 80 Hay que destruirla Hay que destruirla A ver... A ver, vamos para allá otra vez Igual me da opción de destruirla o algo Crisalida de Empíreo ¿Te imaginas que me da opción de destruirla y sale la pava y tengo que matarla a ella? Vale, no Me he flipado, ¿no? Me he venido arriba Me he venido arriba, me he venido arriba Es igual Y aquí no hay nada más, ¿no? Qué guapa A de combate Hasta ahora El combate más épico Y difícil del juego Sin duda, tío Sin puta duda Vale, pues chicos, hay que terminar la zona de nieve Y... Y camino final, ya Hay que hacer el horno de los gigantes Luego el castillo que está en el norte Y luego me imagino que volver al árbol, ¿no? Y atravesar las espinas Me cago en la puta No vamos a acabar nunca, tío Eh, una pelota blanca Miquela y la Valkyria Pero la Valkyria no es mala La Valkyria, de hecho, es colega Se ha matado Oh, umbra piedra de nivel 8 Dios Te como la puta boca Eh Una gracia perdida ¿Para cuándo el final? Eh... De verdad que no lo sé Mira, me queda... Me queda... ¿Ves esto de aquí? Esto creo que es el horno de los gigantes Esto seguramente es una dungeon también, ¿vale? Con un boss y demás Luego me queda todo esto Bueno, no sé cuán grande sea esto Quizás solo sea así Eh... Aquí creo que hay un castillo, me parece De ahí creo que vamos a otro boss grande, tocho Y cuando creo que haga todo esto Creo que tengo que volver aquí Y entrar al boss final Creo O sea que queda un poquito Umbra, ¿cómo que umbra? ¿Nos me ha dado una forja 8? ¿Umbra de qué? Eh, una calavera al fondo Qué guapo, tío ¿Puedo bajar por ahí? ¿Puedo bajar por ahí? Eh, una bola dorada Es que estoy explorando todo O sea, estoy intentando explorar absolutamente todo Por eso estoy tardando tanto Porque en lugar de rushear hacia el final En vez de rushear hacia el final Estoy haciendo todas las misiones secundarias Las zonas secundarias, bosses secundarios Quita, coño ¿Ves? No es que me distraiga Es que quiero explorar todo, tío Me encanta explorar en este juego De verdad que me gusta explorar este juego Qué bueno soy, ¿no? Bueno, y la verdad que me estáis ayudando un montón Sobre todo con quest secundarias Me ayudáis un huevo, tío Porque si fuese por mí Me dejo mil cosas 100%, ¿eh? Vale, aquí creo que no hay nada Me maté Ah, no No, este es un marcador que lo he quitado ya Vale, pues aquí no hay nada Hostia, qué grande Pero siempre Nunca han sido tan grandes, ¿no? Las manos estas Espérate que al final me muero, ¿sabes? Escúchame Escúchame, ¿por qué es tan grande? ¿Desde cuándo estas manos son tan...? Nunca han sido tan grandes estas manos, ¿verdad? Dios bendito No cabe en la pantalla Nunca han sido tan grandes No cabe Vale, pues nada Por aquí no hay un carajo Y si lo hay me sudan los cojones Así que voy a ir directamente a donde hay que ir Para allá Hay que subir por aquí Por alguna parte hay que subir Esa isla, esa iglesia... Vale, listo Aquí hay fuego Vale, por aquí Vale, hay un señor muy grande ahí ¿Será buena gente? Por aquí no habrá nada, ¿verdad? Que sí, que soy un pesado explorando Que sí, que vete ya al final Ve que sí Ah, muy bien He matado al puto señor de la sangre ¡Tú eres un mierdas! Oh, que tienes... Tienes como grilletes ¿Cómo se llamaba el boss del Dark Souls 3? Que tenía grilletes ¡Volni! ¿Me puedo levantar, por favor? Márcame la otra pata, coño Márcame la otra pata, coño Bueno, no se le rompe esto, tío Bueno, no se le rompe esto, tío Porque no se le rompe eso, tío ¡Qué grande es! ¡Ay, Dios! Eso tiene que doler ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué está haciendo? ¡Hostias! Me he metido en el fuego, tío Me he metido en el fuego, tío Pensé que no había fuego ahí, ¿sabes? Ah, pensé que no habría fuego ahí Oye, ¿y esta fumada de boss? ¿Y se supone que me tengo que hacer este boss yo solito? ¡Eh! ¿Invoco una persona? ¿Invoco a alguien para que me ayude? Me apetece invocar a alguien Nunca he invocado a nadie, eh A ningún jugador ¿Cuál era, tío? ¿Es este? No Eh... ¿Cómo se invoca gente? Envía o no Envía un símbolo cooperativo Sí, sí, para llamar a un jugador No sé cómo es, eh Ah, creo que es esto Ah, mira ¡Aybar! ¡Aybar! ¡Aybar el sin huesos! Vamos a invocar a Aybar Es que nunca he invocado a ningún jugador, tío Dios, qué feo soy, me cae un dios Observa gigante Excepto porque siempre gigante Chulísimo el boss, eh Chulísimo Bueno, Aybar ¿Vienes o te hago un esquema? ¿Por qué me bajas? ¿Por qué? ¿Por qué me baja? No entiendo ¿Por qué me baja? Me estoy rayando Ahora ¡No puedo invocar! ¿Por qué no puedo invocar? Ah, porque ya invoqué al pavo ese Que no viene, por cierto No he... No he... No he... Bueno, pero vamos a ver La pierna pocha Joder, no para de matarme al caballo Vale, ¿eso qué hace? No para de matarme al caballo Sí Colega Vale, se viene fase 2 Hay que pegarle la pierna pocha Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Ay, me cae de encima ¡BOOM! Recuerdo del gigante de fuego ¡Olé! No necesito invocación No las necesito ¡Eh! ¿Mi personaje? ¿Ah? El gigante de fuego es un superviviente de la guerra contra los gigantes Al constatar que las llamas de su forja jamás podrían extinguirse La reina Marika lo maldijo ¡Oh, insignificante gigante! Deberás custodiar tu llama por toda la eternidad Bastante guapo el combate, ¿eh? ¿Cuántas almas me ha dado, por cierto? 180.000 180.000 me da por nivel Muy guapo el combate Muy guapo ¡Hostias! ¡Qué miedo cruzar por aquí! ¡Wow, mira! ¡Qué locura de zona, tío! Estamos súper en el norte ¡Eh! Eso es una torre para, seguro que una runa o algo ¡No! ¡Ay! ¡Uy! Forja de los gigantes ¿Tengo que bajar ahí? No tengo que bajar ahí No tengo que bajar ahí Tengo que dar la vuelta Arrepentimiento Tengo que dar la vuelta No puedo ir por ahí ¡Wow, chaval! Mira ¡Qué vistas! Estamos en el punto más alto Después del árbol áureo Después del árbol áureo, ¿eh? O sea, es literalmente El punto más alto del mundo Sin contar el árbol áureo ¡Qué putísima pasada! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué juegazo! Definitivamente Elden Ring Tiene el mejor mundo abierto De la historia Chupadme la polla, ¿sabes? ¡No! ¡Pero eso hace guay! ¡No! ¡Red Dead Redemption! ¡No! Chupadme la polla O sea, el mejor mundo abierto De la historia es de Elden Ring Es una locura El mundo abierto de este juego ¡Qué barbaridad! ¡Estoy bugueado! Bueno, pero ¿me podéis decir Por dónde coño tengo que bajar, tío? No entiendo ¿Qué hay que hacer? No entiendo ¿Qué hay que hacer? Ahora Habla ¿Que le hable a quién? ¡Ah, vale! Vale Todo listo ¿Qué ha pasado? Bueno, pues Como le gusta el fuego a Miyazaki Todos sus juegos giran en torno al fuego Esto no es el final, verdad? Thank you for guiding me here The one who walks alongside flame Shall one day meet the road of destined death Goodbye Wow, que escena, eh? Que escena, tío Logró haber bloqueado Arboricidio Arboricidio, que bueno Se cierra en cueas secundarias en la mesa redonda Hombre, no me queda mucha gente en la mesa redonda, eh Ahí va, que hago aquí Estoy en la ciudad de las nubes, esa Farum azula, la ciudad en ruinas Farum azula, la ciudad en ruinas No hay ninguna gracia por aquí Ofrece amante Se ve que flipas, eh? Wow, tío Pfff, que juego, ah Que juega ralde Piedra de forja 8 Bien, me faltan unas pocas No hay gracia por aquí Eh, eso era un camino Eso era un camino que podía haber saltado por el otro lado No me digas eso, eh No me digas eso que me tilteo No me digas que podía haber saltado por el otro lado Me tilteo, cabrón Es una entrada La ciudad en ruinas Que locura de videojuego, eh Seguramente pueda volver Espero, eh Si no me tilteo Tormenta más adelante Es el coliseo romano, ¿verdad? La música, papá La música está increíble Como cambio de objetivo Para matar al otro pegándole a este Ah, soy buenísimo, tío Soy buenísimo Y estoy Buenísimo Oh, qué guapo Como no me hemos cruzado en el aire, ¿no? Ha sido como de película ¿Qué pasa, Tembolocum? Por ahí no es Ya no regreso contigo Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor He activado esto, sí, ¿verdad? Ninja Loot ¿Qué es esto? ¿Por qué me sale este símbolo de invocación aquí? ¿Y otro más aquí? Yarnam Ah, son jugadores, ¿no? ¿Pero por qué me salen? Ah, porque toqué el... Tengo lo de... Ah, tengo lo de invocar Tengo lo de invocar Por cierto, voy a quitarme esta mierda Madre mía Qué locura de sitio Vale, pero espérate un momento Lo siento Tengo que ver si puedo saltar por el otro lado A ver si puedo Puedo ir otra vez desde aquí Ah, no puedo No puedes ir desde aquí Sí, vamos a subir un nivelito 50.000 alma Vamos a darle arcano, ¿no? Vale, pero... Espérate un momento Tengo que hacer esta zona Pero me queda esta De aquí arriba ¿Alguien sabe cómo llegar a esta zona? Hay un camino aquí ¿Alguien sabe cómo llegar a esta zona? Me gustaría hacerme esta zona Antes de hacerme esta, ¿eh? Porque esta parece Esta parece parte de la historia Y esta quizás sea un poquito secundaria Entonces me gustaría hacerla A ver No, no me deja No me deja cambiar la cara Que es horrenda Llavete de flor en flor ¿Por dónde se puede llegar aquí? ¿Alguien lo sabe? Ahí se ve el camino A ver, se ve esto Camino oculto ¡Ah, claro! Es por aquí Esto no lo he hecho ¡Soy gilipollas! El árbol hierático Es verdad Claro, es por aquí Soy imbécil Es verdad que llegamos aquí Pero me di la vuelta Claro, tío Soy muy bueno, ¿eh? Soy muy bueno En este videojuego ¡Me mato! Ah, no ¿Qué es esto? Gente, no veo Vale, por aquí Sigo el camino, ¿no? Me perdí Me perdí Ah, no Ah, umbra piedra Mierda No es la piedra de forja No puedo poner el mapa Porque me están Atacando Vale Pero oye ¿Esto es así? Este me reveló una cueva Pero vamos Va a ir para allá A su puta madre Así te lo digo Ah, si allí va a ir Tu puta madre Crack ¿Una semilla? ¿Dónde? Me has mentido Me has mentido Me has mentido Pelotudo Ay Casi me caigo Bueno, ya la recogeré, gente No veo nada Eh, se está aclarando Se está aclarando Lugar de gracia Eh, ha pasado la tormenta ¿Era un fenómeno? ¿Meteorológico? ¿O he hecho algo? Aquí hay un brilli, brilli ¿Qué es esto? Buah, esta zona es la leche Campo sacroníbeo Vale Eh, tenemos todo el mapa explorado Me deberían dar un logro ¿No? Me deberían dar un puto logro Cabrón Eh, tienes montadas en lobos Elfos Eh, me ponen hasta arriba Coño Vale, esta zona no parece Muy accesible Loco Bueno Habéis fumado cuatro porros Aquí Dios santo Que zona Como me han puesto, ¿no? ¿Y esto qué es? Una ciudadela Esto es una ciudad Ordina Ciudad litúrgica Levanta, coño Hay un boss aquí o algo Una dorada Que son como recuerdos O algo así Esto no puedo abrirlo Porque no me ataca a nadie Esto es un puzzle Cerrado por un sello Eh, hay unas escaleras, eh Ah, igual tengo que tocar las campanas ¿No? ¿Esto qué coño es? Ah El puzzle Ilumina las cuatro figuras De la cárcel eterna Entrar en cárcel eterna Voy a tener que pelear ¿Verdad? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo ¿Quién me dispara? ¿Qué coño? ¿Es invisible? ¿O es que está bugueado? ¿Es invisible o está bugueado? Porque no me hace ni puta gracia Como mola cuando se oculta el HUD Mola un montón Vale, no puedo alejarme del centro Si me alejo del centro, ventisca Y no veo nada Ah, no, ventisca igual No veo nada Buah, ventisca igual No veo nada Quería explorar Mira, aquí hay una cueva Eso es una mina, eh Creo que es invisible Pues tiene que revelarse De alguna manera Vale, una comitiva Aquí habrá un objeto Esto es para mí Tú que eres un mercenario Loco Qué hostias me pegan, eh Son mujeres La puta de paje Ay Si me equivoco Y me desmonto Sin querer ¿Puedo abrirla ahora? Sin matar a los gigantes No Tengo que matar a los gigantes Obligatoriamente Purecillos, ¿no? Bueno Pues Para que respete, ¿no? Matas a uno Y el otro Y el otro se arrodilla ¿Sabes? Como diciendo Perdóname la vida Por favor A mí no Espada Fluvimorfa ¿Eso es una iglesia? Sí Sí, sí Tengo clave Sí, sí, tengo clave Si lo que Me lo han dado hoy Bueno Me llegó un correo Que es de ellos Y en principio Debería ser la clave Ruined 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 De yellow Anix De chivas Subirá el juego Mañana Por favor Por favor Por favor ¿Me puedo mover? Hay mucho a pedir Coño Vale Vale, habrá algo Por aquí Una rueda dorada No sé qué No hay Ninguna entrada Hacia un subterráneo Eh Ahí hay algo Buah Todos bichos frenéticos Madre mía Vale Hay que matar peña Eh Venga Todo por culo Llave espada Tío No, así El juego tiene Muy buena pinta El juego tiene Muy, muy, muy Buena pinta Vale Supuestamente Por aquí abajo Tiene que haber Una mina ¿Lo veis? Allí Que no la No No me apetece Hacerla ahora Quizá la haga Fuera de cámara Si hay una mina De verdad La hago fuera de cámara Mañana Farmeando un poco O algo Efectivamente Efectivamente Es un gigante Antes Un gigante Ay, mi madre Casi me caigo Una mina congelada Qué guapo Cabrón Una mina Congelada Tú Guaparda Guaparda Eh Estoy bastante Estoy cansadete ya Llevo siete horas Vale Esto está hecho Ya Hay que explorar Ah, que no me deja salir ¿Por qué no me deja salir? No, me da mucha pereza Hacerme esta mina Mucha pereza Vale, hay que hacer Este árbol Hay que hacerlo De ordina Supongo que esto Supongo que esto es algo También Quiero explorar Por aquí Por aquí Por aquí Y este árbol Que quizá sea algo Que sí Que habrá cosas Interesantes aquí Pero me las voy a hacer Mañana Mañana por la mañana Un ratito así Me pongo a jugar Y me paso Las mazmorras Y cosas que no he hecho Todavía Y así Mañana en el directo Nos pasamos el juego Ya Porque hoy No me lo voy a pasar Ni de coña Me queda mucho Todavía Bueno No debe de quedar Tanto Pero Pero queda Todavía un poco Vale Quiero ver Que hay por allí Quiero explorar Las zonas Que queden Por aquí Y Igual lo dejo Por hoy ¿Vale? Mierda Un oso gigante No quiero pelear Como un oso Duerme Bebé Duerme Párate No 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 Eh Me acaban de bajar ¿Por qué? Me van a invadir Me invaden aquí Invadido por noble sanguino Un portal ¿Dónde está el tío Loco Coño Venga Venga tonto Remedio Capucha de noble sanguino Uh Igual mejor a las hemorragias O algo Igual mejor a las hemorragias O algo por el estilo A ver Esto Capucha de tela Teñida de negro Con bordes dorados La llevan los nobles servidores El señor de la sangre Estos asesinos Conocidos por atacar Emergiendo desde un charco de sangre Son mis señores Que comparten el evangelio De la sangre maldita Ah no Bueno El traje está guapo ¿No? Este de aquí El traje está chulo Tío Es más ligero Pierdo a plomo Pero extra guapa ¿No? A ver No Vale ¿Entramos? Magia Un portal lleno de sangre Joder ¿Dónde me va a llevar esto? Por favor Elden Ring Deja de mandarme Para tantos sitios Déjame ¿Qué es esto? Palacio de Mogwin Palacio de Mogwin Otra vez La reconcha De su hermana El lago El lago Esto es el lago Que yo decía ¿Por qué no me han mandado al lago? O sea ¿Por qué no he podido ir al lago? Tal Además hay una gracia aquí abajo Aquí había un pollo ensangrentado ¿Aquí que habrá un boss? Buah Invocación Aquí va a haber un boss Mira Encima hay una gracia Aquí va a haber un boss secreto Fijo Pero fijo que hay un boss secreto aquí Nada Pero esto ya lo dejo Estoy muy cansado Voy a dejarlo por aquí ¿Vale? Mañana lo continuamos Mañana hacemos esta zona Terminamos esta Esto Y boss final ¿Vale? Yo Por ahora Abandono Voy a dejar de grabar Y ahora vengo Y charlamos Y me marcho ¿Vale? Besito Deja tu like si estás en Youtube Y vente a Twitch Chao Y box Y Y ¿Vale? Gracias.